En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al estudio de un libro que en realidad, si usáramos nuestro mejor juicio, probablemente ni siquiera lo compartiríamos por el aire, porque este es un libro que ha sido llamado «El lugar santísimo de la Biblia», y opinamos que es precisamente eso. Hay muchas formas de aproximarse al estudio de este libro, y debemos decir que en realidad aquí no tenemos una historia. Tenemos una canción. Usted recordará que este hombre, Salomón, era un escritor de himnos muy prolífico. También es el escritor de los proverbios y del libro de Eclesiastes. Hablando de Salomón se nos dice allá en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32, «Y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco». Es interesante notar que este hombre escribió tres mil proverbios. Si usted los cuenta, aquellos que se han registrado en el libro de Proverbios, y aún se incluye al libro de Eclesiastes, encontrará que la suma total no llega a los tres mil. En realidad, tenemos mucho menos de los que él escribió. Pero hay dos cosas que podemos decir en cuanto a esto. La primera de ellas es que tenemos ante nosotros lo mejor que él escribió. Estamos seguros de eso. La segunda cosa es que tenemos aquellos que el Espíritu de Dios quiere que nosotros tengamos en el día de hoy. Es extraño notar que este hombre Salomón escribió mil cinco cantos. Esto nos indica que él era un escritor de himnos y cánticos muy prolífero. Escribió gran cantidad de ellos. Imagínese usted, mil. Muchos de estos cantares, y hablaremos de ellos más adelante, como usted ya se ha dado cuenta, no los tenemos hoy. Por lo general, nosotros decimos que tenemos solamente un cantar. Ahora queremos mencionar algo que creemos es muy interesante, y es que el número de estos cantares es mil cinco. Note usted que no es un número redondo como el que encontramos en cuanto a los proverbios, que según se nos dice, escribió tres mil. Y uno pensaría que se nos diría mil cantares, y así darnos una cantidad redonda. Pero la palabra de Dios no hace eso. Se nos dice aquí que fueron mil cinco. Lo interesante de notar aquí es que este canto de Salomón es en realidad un libro de cantares. Ahora, un cantar es una canción pequeña, y quiere decir que aquí hay varios cantos. Tenemos ante nosotros, pues, varios cantos pequeños. Ahora existe una diferencia de opinión entre la cantidad que tenemos aquí. Una de las posiciones antiguas era de que aquí tenemos cinco cantares. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Según la nueva Biblia de Schofield, tiene trece. Ahora, ¿cómo ellos llegan a esa cantidad? No lo sabemos. Pero sí podemos indicar que la nueva Biblia de Schofield es excelente. Sin embargo, nosotros continuamos aceptando la antigua división. Con eso queremos decir que son cinco, y que en realidad tenemos aquí cinco cantares de Salomón, en este libro de El Cantar de los Cantares. También creemos que ante nosotros tenemos una conexión maravillosa, así como también una relación maravillosa. Vamos a hacer esa división al continuar en el estudio de este libro. En el día de hoy, sin embargo, vamos a mencionar varias cosas como introducción, porque este es un libro pequeño que presenta una interrogante a aquellas personas que lo leen por primera vez. Es un libro diferente que tenemos en la Biblia. El creyente carnal no entiende bien y no interpreta bien este libro. Ha habido varias formas diferentes de interpretar este libro. Por ejemplo, Orígenes y Jerónimo lo llamaron una alegoría. Nosotros opinamos que es una alegoría de la iglesia, un cuadro de la iglesia como mencionaremos más adelante. Actualmente este pequeño libro ha sido abusado grandemente por personas que no han podido entenderlo. Cuando el apóstol Pedro quedó desconcertado por algunas de las epístolas del apóstol Pablo, él dijo, «Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición». Y pensamos que esto es una verdad que también se aplica a este pequeño libro, Cantar de los Cantares. En la nación de Israel, por ejemplo, los líderes no permitían que fuera leída por un israelí hasta cuando éste haya cumplido los treinta años de edad. La razón para eso es que existía el peligro de leer aquí con cierto sentido falaz o sugerente lo vulgar y lo voluptuoso, algo sensual y quizás sexual en lo que aquí se menciona. Hablando honradamente, tenemos que decir que aquí encontramos un cuadro maravilloso del amor físico, humano, del matrimonio. Y aquí encontramos una respuesta a dos grupos, dos clases de personas de la actualidad. A aquellos que se inclinan hacia el ascetismo, que mantienen que uno no tiene que casarse, y el otro es el de la lujuria. Y en este libro se nos indica que esas dos posiciones se encuentran equivocadas. Nos dice que el amor matrimonial es algo realmente maravilloso y una cosa verdaderamente gloriosa. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que cuando era joven se le había dicho que no predicara un sermón basado en este libro de Cantar de los Cantares, sino hasta cuando tuviera sesenta años de edad. ¿Sabe usted lo que hizo? Allí mismo él predicó sobre este libro. Y eso es lo que hacen algunos predicadores jóvenes. Y él dijo que ya que habían pasado los sesenta años, que él estaba calificado para hacerlo, por lo menos en lo que se relaciona a la cronología. Él entonces podía hablar en cuanto a este libro. Y nos dijo que él se daba cuenta que encontraba mayor significado que hace cuarenta años atrás, y que el lenguaje tan elaborado y vívido, la forma de expresarse tan sobresaliente en este libro, era para él un cuadro maravilloso, un cuadro glorioso de nuestra relación con el Señor Jesucristo. No creemos que exista otro libro que le ayude a usted a acercarse tan completamente al Señor Jesucristo, y de ser tan personal como este pequeño libro que tenemos aquí. Y cuando usted compara esto con la poesía de otros países hoy en día, países orientales por ejemplo, puede tomar la poesía persa, y usted pensaría que está leyendo algo de la poesía moderna. Uno pensaría que está leyendo algo de ese lenguaje sucio que se escribe en la actualidad. Bueno, cuando usted hace una comparación, encuentra que lo que se menciona es restringido y moderado. Alguien lo llamó a este libro, el lugar santísimo del Antiguo Testamento. Así es que, no a todos se les permite entrar a este recinto sagrado. Aquí es donde usted entra al lugar secreto del Altísimo. Es la razón por la cual dijimos al comienzo que existe cierta agitación de nuestra parte, cierta inquietud para presentar esto en el aire. Y confiamos que en el día de hoy, si usted es un creyente carnal, o si usted no es un creyente, que simplemente no nos sintonice y no nos escuche por los próximos días. Pero si usted es aquella persona que está andando con el Señor y para quien el Señor Jesucristo tiene gran importancia, y si usted ama al Señor Jesucristo, entonces este pequeño libro aquí de Cantar de los Cantares va a tener un gran significado para usted. ¿Cuál es entonces el propósito de este libro? Es un libro poético y práctico. Aquí usted encuentra a Dios hablando a Su pueblo en cánticos poéticos. Pensamos que es como uno de los cantos regulares que usted puede escuchar en el día de hoy y que presenta la historia de hoy. Y existe mucho de ese tipo de música en la actualidad y no la consideramos de muy alto nivel. Y de seguro que hay aquellas personas que clasifican esto aquí en esta misma manera también. Bien, permítanos ahora mencionar algunos de los propósitos de este libro, y estamos seguros que eso nos ayudará al estar aquí al comienzo del mismo y reconocer que necesitamos quitarnos los zapatos espirituales de nuestros pies. Nos encontramos ahora pisando terreno santo. En primer lugar, se nos presenta la gloria del amor matrimonial. Tenemos aquí la dicha matrimonial. Hay muchos que opinan que es bueno hoy esta libertad sexual que estamos apreciando. Pero quisiéramos compartir lo que dijo un joven que por algún tiempo vivió con un grupo que aceptaba ese amor libre, de esos que opinan que el casamiento no es algo necesario y viven simplemente como animales. Así es como lo describió este joven. Escuche usted. Él dijo, «Por varios años viví como animal, y si quiere saber la verdad, yo no creo que el sexo haya tenido más significado entre aquellos que nos encontrábamos en ese grupo que el significado que tiene para un animal». Por supuesto que no tenía mucho significado, amigo oyente. Así es que, en el día de hoy, esta generación joven que está inclinada hacia el sexo y cuando su estilo de vida es nada más que una expresión sexual, opinamos que esta gente conoce muy poco acerca de eso. Todo lo que ellos conocen es lo que sabe un animal. Un perro en la calle sabe tanto como lo que saben ellos. Así es que, a ellos les falta algo en la vida. Y este pequeño libro nos enseña lo sagrado del matrimonio. Se nos revela aquí el matrimonio como una buena institución. Nos muestra lo que es el verdadero amor. Aquí uno puede apreciar el corazón de un esposo satisfecho y el de una esposa dedicada. Esta nueva generación conoce mucho acerca del sexo, pero no sabe nada acerca del amor. Es la clase de amor que uno puede apreciar en las películas y entre aquellos que viven la vida inmoral. Aun un niño o una niña de trece años sabe más hoy que lo que saben sus padres. En cierta ocasión un padre quería hablar con su hijo acerca del sexo, y daba muchas vueltas hasta que por fin dijo, «Hijo, yo quiero hablar contigo acerca de algunas cosas importantes en la vida». Y a esto el niño le respondió, «Muy bien, papá, ¿qué es lo que quieres saber?». O sea que el muchachito sabía mucho más que su papá. En cierta época había una estrella de cine que se casó cinco veces. Ella no llegó a conocer nada acerca de un amor verdadero porque terminó suicidándose. Una persona que había tenido a alguien que le amara no hubiera hecho eso. Encontramos otro propósito en este libro. No sólo se presenta la gloria del amor matrimonial, sino que se presenta el amor de Jehová por Israel. Eso no es algo nuevo, por supuesto. Los profetas mencionaron eso. El libro de Oseas también trata este tema. El quebrantar este asunto del amor matrimonial es uno de los pecados más grandes que uno pueda cometer, según el libro de Oseas. Luego, en este libro que estamos considerando, se presenta otro propósito. Se revela el amor de Cristo por la iglesia. ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí! Dios utiliza el aspecto humano para comunicar a nuestras mentes atrofiadas y a nuestros corazones muertos y a nuestros aspectos distorsionados y a nuestras voluntades enfermas su gran amor. Y Él utiliza lo mejor que tiene para despertar en nosotros el interés, de manera que nos demos cuenta del maravilloso amor que Él tiene por nosotros en el presente. Este pequeño libro le permite a usted, amigo oyente, entrar en una relación maravillosa, una relación que probablemente usted nunca ha conocido antes. Usted no quedará satisfecho con todas las artimañas y ardiles que nos rodean en el presente, de personas que estudian esto aquí y aquello allá y que, si aprenden un poquito de algunos giros psicológicos, podrán vivir mejor y la familia podrá solucionar sus problemas. Amigo oyente, lo que hace falta en la actualidad es el conocimiento de la palabra de Dios y una relación personal con Cristo Jesús. Y hay muy pocos de nosotros que estamos experimentando esto en esta hora en la cual vivimos. También tenemos algo más aquí. Aquí tenemos el amor de Cristo por la persona. Ha habido grandes santos de Dios a través de las edades que han experimentado esto. El apóstol Pablo sabía algo de esto. Él me amó, dijo Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que el apóstol Pablo podía decir. También tenemos el ejemplo que nos dejó Samuel Rutherford. Este hombre podía pasar toda la noche arrodillado en oración, aun cuando la noche fuera fría. Su esposa se daba cuenta que él no estaba durmiendo en su cama durante la noche. Ella se levantaba y lo iba a buscar finalmente, y lo encontraba, orando. Y ella tomaba un gran abrigo, lo ponía sobre sus hombros para protegerlo del frío, y él ni siquiera se daba cuenta que ella había estado allí. Y hay muchos otros grandes hombres que llegaron a experimentar una relación real y verdadera, una relación personal con Cristo. Hay muchas personas que tratan de explicar esto como una experiencia o como una segunda experiencia, y que todos nosotros la necesitamos. Permítanos decirle, amigo oyente, que esto es mucho más que una experiencia. Esta es una relación personal con el Señor Jesucristo, pudiendo apreciar en realidad lo maravilloso que es Él. ¡Cuán glorioso es Él, amigo oyente! Y cómo Él tiene una relación personal con nosotros en el día de hoy, y cómo usted y yo necesitamos desarrollar esta relación personal en la actualidad. Necesitamos llegar al lugar donde se constituye en realidad eso de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este libro romperá este frasco de alabastro, y la fragancia de ese perfume llenará nuestras vidas. Y confiamos que se esparcirá hacia los demás también. Aquí, pues, tenemos en realidad un cuadro maravilloso. Se nos presenta en la forma antifonal. Tenemos varias representadas aquí. Por ejemplo, usted tiene a la joven esposa. Ella es una sulamita. Y vamos a contar su historia Dios mediante en nuestro próximo estudio. Luego tenemos a las hijas de Jerusalén. Como dijimos, tenemos a la sulamita, ella es la esposa, y también tenemos al esposo. Se presenta aquí un intercambio hermoso de amor. Tenemos aquí también una pasión candente. Y permítame decirle esto cuidadosamente, amigo oyente, y regresamos a esto una vez más porque hay muchas personas que están siendo engañadas en la actualidad. Hay muchos que piensan que la vida cristiana es algo así como armar uno de esos juguetes baratos que uno puede conseguir en el día de hoy. Y de seguro que usted habrá visto juguetes que se pueden armar y que llegan con sus instrucciones. Usted toma la parte que se indica con la letra A y la pone junto a la parte marcada con la letra B, y luego toma la parte C, y luego todo queda en su lugar. Pero hay algunos de esos juguetes que son realmente complicados. Casi le falta a uno haberse graduado en la universidad para poder armarlos. Pues bien, hay muchas personas que piensan que la vida cristiana es así, que si usted puede lograr una pequeña mezcla de psicología, un poquito de sentido común, un poquito del arte de vender mezclado con unos cuantos versículos de la Biblia, que llegan a ser como un revestimiento de azúcar sobre una píldora, cuando usted toma eso, entonces se ha podido lograr todo. Amigo oyente, permítanos decirle que esa no es la solución a los problemas. Es la relación personal que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo, y hoy necesitamos una pasión candente por Él. No esa condición fría, tibia, que usted y yo encontramos en existencia en el presente en la iglesia, y entre aquellos llamados creyentes dedicados. Yo no sé lo que usted piensa, amigo oyente, pero hay veces que a mí me cansan algunos de esos creyentes dedicados. La verdad es que no sé a qué están dedicados. Algunos de ellos son tan fríos como el invierno. Algunos de ellos son ásperos, poco amistosos, y hay muchos que también son arrogantes en su actitud. Ellos tienen como lema decir, ah, nosotros sabemos algo, nosotros tenemos algo. Nosotros pertenecemos a este club o grupito en el día de hoy. Nuestro grupo puede hacer esto y puede hacer aquello, y nuestro grupo cree en esto y aquello. Y uno queda a un lado como si no perteneciera a ese lugar. Amigo oyente, lo que en el día de hoy necesitamos es una pasión real, viviente, candente por la persona de Jesucristo. Este pequeño libro que estamos comenzando a estudiar hoy nos va a decir todo en cuanto a eso. Va a ser algo muy personal. Y, amigo oyente, si usted tiene oídos que no han sido salvos, oídos que no han sido tocados con la sangre de Jesucristo, quizás sería mejor que usted no escuchara lo que tenemos que decir en los próximos días. Pero esperamos que sí lo haga. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo estudio, entraremos de lleno a considerar el capítulo uno de este Cantar de los Cantares. En nuestro programa anterior, amigo oyente, intentamos presentar una breve introducción a este libro de Cantar de los Cantares, y considerando el tamaño de este pequeño libro, fue algo bastante largo lo que hablamos. Pero para decir verdad, amigo oyente, aún no hemos finalizado con esa introducción. Antes de entrar de lleno en este texto para ver cómo se relaciona con el creyente y la iglesia, quisiéramos que usted note la historia que se nos cuenta aquí. Esto ha sido interpretado por muchas personas, y esto nos viene principalmente de las escuelas racionalistas alemanas del último siglo, cuando el liberalismo se introdujo por primera vez en la iglesia, y esto era simplemente incredulidad. Esta gente, pues, trató de decir que lo que uno tiene aquí es lo siguiente, que esta muchacha sulamita había sido raptada por Salomón, y que probablemente al principio ella no quería eso, pero que luego finalmente lo hizo. Esto, estamos seguros, para un hijo de Dios que ve aquí la maravillosa relación que existe entre Cristo y la iglesia, es algo que no se puede aceptar. Rutherford, McChaney y Moody, grandes expositores de la Biblia, indicaron que este era su libro favorito, y ellos nunca aceptaron esa clase de idea. Luego, el lector Ironside, otro estudioso y expositor de la palabra de Dios, dijo que al leer este libro sobre el cantar de los cantares, que él no podía aceptar ese punto de vista, y por tanto cayó de rodillas ante Dios y le pidió una interpretación. Y en el día de hoy nosotros vamos a compartir con usted esa interpretación. No es algo nuestro propio. No queremos dar esa impresión. Queremos darle crédito a quien lo merece. Por lo menos tratamos de hacer eso. También debemos mencionar que tenemos ante nosotros ese maravilloso libro sobre el cantar de los cantares, escrito por A. Moody Stewart, un gran expositor bíblico, y éste tampoco por supuesto acepta ese punto de vista expresado. Él encuentra en este libro de Cantar de los Cantares un significado espiritual maravilloso. De modo que la interpretación, es decir, la historia básica que se nos cuenta aquí, y que creemos que es necesario tener ante nosotros, sería algo como lo siguiente. Mencionamos en nuestro estudio anterior, que tenemos aquí en esta historia, la persona que está hablando. Y esto es antifonal. Tenemos a la esposa y a las hijas de Jerusalén. Y luego tenemos a la esposa y al esposo. Pero aquí tenemos a la familia de la sulamita. Y en esta familia tenemos a varias personas que es necesario destacar. Uno de ellos es el padre, y de paso debemos decir que él ha muerto. También tenemos a la madre. Luego hay dos hijas. También tenemos a dos hijos o más. La hija mayor que se menciona aquí era lo que podemos llamar una cenicienta. Y vamos a ver lo que ella dijo en el versículo seis del capítulo primero. Y vamos a tratar de presentar esta historia de la mejor forma que podamos en el día de hoy. Luego, en el próximo estudio, Dios mediante, vamos a tratar de observar aquí la relación que existe hacia el creyente y la iglesia. Bien, ella dice de sí misma aquí, «No reparéis en que soy morena». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, quiere decir que ella ha sido tostada por el sol. «Porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé». Lo que ella está diciendo aquí es sencillamente lo siguiente. En esta hija mayor, uno puede apreciar lo que podemos decir es una cenicienta, y ella ha sido obligada a trabajar en la viña. Aparentemente esta familia vivía en la zona montañosa de Efraín, y eran agricultores. Ellos no eran los dueños de la tierra en la cual trabajaban. En el capítulo ocho, versículo once, se nos dice lo siguiente. «Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto». Bien, esta era una de las familias inquilinas en esta tierra. Y ese es uno de los lugares donde ocurre lo que aquí se nos menciona, y aquí tenemos la primera representación. Ella nos está diciendo que ha sido tostada por el sol. En aquel día esto era una desgracia. Quería decir que ella era una muchacha que trabajaba, y las mujeres en la corte trataban de mantener su piel tan blanca como fuera posible. En los tiempos modernos, las jóvenes van a las playas y se pasan todo el día en el sol para lograr ser tostadas o bronceadas, como ellas dicen. Y esto no es para ellas ninguna desgracia. Pero lo es, si uno no logra conseguir ser bien tostado por el sol. Pero en aquellos días esto era un poco diferente, como podemos apreciar. Así es que, aquí tenemos a esta muchacha diciendo eso, haciendo esa declaración. Ella nos dice aquí, «Soy morena, yo he sido tostada por el sol y me han obligado a cuidar la viña». Pero luego ella dice, «Y mi viña, que era mía, no guardé». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, ella está hablando de sí misma y quiere decir que no ha podido ir al salón de belleza. No ha podido tener cuidado de su propia belleza. En realidad, ella era una joven muy hermosa, pero no había podido cuidarse a sí misma. Es una muchacha que ha tenido que trabajar a la intemperie, una muchacha que ha tenido que trabajar muy duro. Ella es el cuadro que tenemos aquí. Y sus hermanos le hicieron hacer no sólo eso, sino que también la hicieron cuidar las ovejas. Ella nos dice eso en el capítulo uno, versículo ocho, escuche usted. «Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño, y apacienta a tus cabritas junto a las cabañas de los pastores». En sus actividades diarias, ella se encontraba cerca de las rutas que seguían las caravanas por esa zona montañosa. Si usted ha tenido la oportunidad de visitar esa zona, se habrá dado cuenta de lo escarpada que es. Por ese lugar transitó un ómnibus que lleva a los turistas hoy, y la mayoría de ellos pasan por ese lugar cuando van a visitar otra zona. De modo que, esta muchacha ha estado trabajando en la viña. Esa zona es muy buena para las uvas, podemos afirmar. Y ella también tenía que cuidar las ovejas. Ya que ella se encontraba en ese lugar donde pasaban las caravanas, podía apreciar a estos que iban de Jerusalén a Damasco. Estas caravanas pasaban por esa zona. Ahora en el capítulo 3, versículo 6, vemos la reacción de ella al observar lo que pasaba por ese lugar. Dice, «¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra y de incienso, y de todo polvo aromático?» Bueno, ¿quién era? Es una caravana de un mercader, y allí también se encuentran las hermosas mujeres que pertenecían a la corte. Ellas eran las que no se habían tostado por el sol. Ellas tenían sobre sí un docel que las resguardaba del sol en ese largo viaje que ellas efectuaban en camellos o en elefantes. Esas hermosas jóvenes lucían joyas y hermosos vestidos, y esta muchacha las podía ver. Ella nunca había tenido nada así, y soñaba con cosas como esas. Ella podía apreciar el perfume de mirra y de incienso que tenían estas muchachas. Y vamos a ver, amigo oyente, qué cuadro más maravilloso es este del Señor Jesucristo en Su nacimiento y en Su muerte. Usted sabe que a Él le trajeron mirra cuando nació, y que cuando Él había muerto, también le trajeron mirra para ponerle en Su cuerpo. ¡Ah, amigo oyente, hay tanto aquí que es espiritual y tan maravilloso que hará que usted se acerque más a la persona de Cristo! Bien, aquí tenemos a esta muchacha, y un día mientras ella está cuidando a las ovejas, se le aparece un pastor de muy buena figura, de muy buena presencia, y él se enamora de esta muchacha. Aquí tenemos un cuadro, y nosotros no nos deberíamos adelantar a decir esto, pero este es un cuadro de Cristo y de la iglesia, y aquí tenemos lo que Él le dijo a ella. Leamos el capítulo 2, versículo 2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Cristo amó a la iglesia, amigo oyente, Él se entregó a Sí mismo por ella, y Él dice en el capítulo 4, versículo 1 de este mismo Libro de Cantar de los Cantares lo siguiente. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galahad. Este lenguaje es muy poético, es hermoso, y aquí tenemos en realidad que esto es un cuadro del amor de Cristo por la iglesia. Cristo amó a la iglesia, se entregó a Sí mismo por ella. Luego, finalmente, ella da a Él su corazón, y en el capítulo 2, la primera parte del versículo 3 leemos, «Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes». Y luego, este versículo finaliza diciendo en su segunda parte, «Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar». Cristo dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar». ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que es en realidad el descansar en el Señor Jesucristo? ¿Es Él una realidad para usted? ¿Descansa usted en Él? ¡Ah, amigo oyente, cuán maravilloso podría ser todo esto para usted! Aquí no estamos hablando de religión ahora, no estamos hablando acerca de una organización. Estamos hablando, amigo oyente, de una relación personal, una relación de amor con el Señor Jesucristo. Luego que ella le entrega su corazón, ambos quedan completamente enamorados. Y no hay nada como el amor matrimonial. Y en el capítulo dos versículo dieciséis podemos leer, «Mi amado es mío, y yo soy suya. Él apaciente entre lirios». ¡Cuán hermoso es esto, amigo oyente! Y esto nos demuestra aquí que existe esa maravillosa relación personal. Luego vemos que Él la llevó a comer en una oportunidad cuando aparentemente Él viajaba por esa zona. Todo lo que ella sabía de Él era que Él era un pastor, pero era un pastor muy prominente. Eso es algo evidente. Leamos en el capítulo dos versículo cuatro lo que dice, «Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor». Así es que Él la llevó a cenar. Bien, ese era un pastor muy peculiar. Él en realidad no tenía ningunas ovejas que ella pudiera ver. Las otras ovejas no eran de esa de esa como podemos apreciar. Pero ella no podía ver a esas ovejas. Y ella le había preguntado algo en el primer capítulo de este libro, en el versículo siete donde dice, «Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros?» O sea, ¿dónde están tus ovejas? Él es un pastor un poco extraño. Luego, un día Él anunció que se iba a ir, y Él dijo que iba a regresar. Él dijo, «No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios, creed también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Bien, ya pasó ese día, y ella esperaba, y finalmente su familia y sus amigos comenzaron a ponerla en ridículo. Ellos le decían, «Tú eres una muchacha campesina, sencilla, que ha sido engatusada por él». Y observe usted lo que dice el apóstol Pedro allá en su segunda carta universal, capítulo tres, versículo tres. Dice él, «Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?». Bueno, ella confiaba en él, ella le amaba, ella soñaba con él, digamos de paso. Y en el capítulo tres, versículo uno, de este libro de Cantar de los Cantares, se nos menciona un sueño. Allí dice, «Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé». Permítanos ahora hacerle una pregunta, amigo oyente, que es muy personal. Es tan personal que quizá ni usted ni yo deberíamos responderla, y es la siguiente. ¿Extraña usted en realidad a Cristo? ¿Desea usted estar con Él? Bien, sigamos adelante. Cierta noche, ella se encontraba inquieta sobre un sofá, y a la habitación entró el aroma de cierto perfume. Era la costumbre en aquellos días que el enamorado iba a visitar a su novia, y había una ventanilla en la puerta, donde uno podía meter la mano para asir la manecilla del cerrojo, y el enamorado pondría mirra o incienso, algún perfume allí. Y ella podría oler ese perfume. Y vemos el versículo cinco del capítulo cinco que dice, «Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo». Como usted puede apreciar, amigo oyente, ella sabía que Él había estado allí. Ella se daba cuenta que Él en realidad no la había olvidado. ¿Tiene usted, amigo oyente, la evidencia en su vida de la fragancia y el perfume de Cristo hoy? Ah, amigo oyente, no se deje satisfacer con algunos ardides que circulan en la actualidad y que parecen hacer de usted un supersanto. ¿Por qué no ir al punto céntrico del asunto? ¿Qué significa Cristo para usted ahora mismo? ¿Existe una fragancia de Cristo en su vida, amigo oyente? Ahora ella sabía que Él estaba cerca, y Él dijo, «He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo». Y el apóstol Pablo podía decir en la prisión, «El Señor estuvo conmigo». El Señor Jesucristo dijo, «No te dejaré ni te desampararé». Amigo oyente, la prueba verdadera ahora no es en realidad la fe, sino que es el servicio y el sacrificio y los dones. Usted recuerda lo que Él le dijo a Simón Pedro. Jesús le dijo a Pedro, «¿Me amas más que éstos?» Notemos ahora lo que dice el versículo seis del capítulo cuatro. «Hasta que apunte el día, y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, y al collado del incienso. Me voy a la pradera de la montaña, voy a buscar esas ovejas que se han perdido, voy a hacer algo por ellas». Amigo oyente, esto es algo muy importante. Y cierto día ella se encuentra trabajando en la viña, y cuando está trabajando ocurre algo. Escuche usted lo que dice aquí el versículo quince del capítulo dos del Cantar de los Cantares. «Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne». Ella estaba arreglando las viñas para que las zorras no pudieran alcanzarlas. Ella tenía que levantar las plantas un poco. Si usted conoce algo de lo que ocurre en esa tierra, entonces usted sabe que esta gente hace crecer las uvas sobre la superficie misma de la tierra. Todo lo que hacen es poner una roca o una piedra debajo de la viña. No las levantan y las amarran en algún armazón como se hace en algunos otros países. Así es que ella las está levantando aquí un poco para que las zorras no puedan alcanzar las uvas. Y luego, más adelante leemos que por el camino se puede observar una columna de humo. Leamos el versículo seis del capítulo tres. «¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático?» Por todas partes se escucha la llamada, «He aquí, el rey Salomón se acerca». Pero ella está ocupada y no conoce al rey Salomón, y alguien se acerca a la muchacha que está trabajando y le dice apresuradamente, «Oye, el rey Salomón te está llamando». A lo cual ella contesta, «¿Me está llamando a mí? Yo no conozco al rey Salomón. Yo nunca le he conocido a él. ¿Por qué me va a estar llamando?» Escuchemos lo que dicen los versículos ocho al diez del capítulo dos. «La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él o aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, «Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven». Así que ella llevada a la presencia del rey Salomón. ¿Y sabe usted quién es el rey Salomón? Bueno, es su pastor, y él la ha venido a buscar. «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero». Y ella va con él porque se acerca la gran tribulación. Veamos en el capítulo dos los versículos once al trece. «Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven». Uno de estos días Él nos sacará de este mundo. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cuánta participación tiene usted en las cosas de este mundo? ¿Quebrantará acaso su corazón si el Señor Jesucristo viniera ahora mismo y nos llevara a todos? Pensamos que hay algunas personas que están tan satisfechas aquí y haciendo tantas cosas buenas en la sociedad en que vivimos, que si Él viniera ahora, ellos irían al cielo llorando. Llorarían por todo el camino. Esa podría ser su experiencia porque tienen tantas cosas aquí. Pero Él dice en los versículos trece y catorce, «Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña». Allí es donde Él nos coloca a nosotros. Y en las hendiduras de la peña hasta que pase la tormenta. En la segunda parte del versículo catorce leemos, «En lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto». ¡Cuán glorioso es todo esto, amigo oyente! Y luego, donde comenzamos hoy leímos, «Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor». La salvación es un asunto de amor, amigo oyente. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso es lo que este pequeño libro de Cantar de los Cantares nos está diciendo. Bien, hemos visto la historia, y vamos a comenzar Dios mediante con el texto mismo en nuestro próximo estudio. En este día, amigo oyente, vamos a considerar lo que dice el Cantar de los Cantares de Salomón, y quisiéramos decirle que nos sentimos como si estuviéramos pisando en un lugar santo al tratar de considerar las cosas que dice el texto de las Escrituras aquí. Este es un libro que pensamos no debería ser enseñado públicamente. Como ya hemos dicho, según Orígenes y Tertuliano, los hebreos no permitían que los jóvenes leyeran este libro sino hasta cuando hubieran cumplido los treinta años de edad. En el día de hoy vamos a comenzar a leer este texto. Y existe la creencia de muchas personas que aquí tenemos cinco cánticos maravillosos, es decir, que son cánticos breves. Ellos nos demuestran la experiencia y la historia que mencionamos en nuestro estudio anterior acerca de esa sulamita, una muchacha del campo que vivía en las montañas. Cierto día llegó al lugar un pastor y ella se enamoró de él y él se enamoró de ella. Él le prometió que regresaría algún día. Él no regresó tan pronto como ella pensaba, pero un día se anunció que había llegado el rey Salomón y que quería verla. Ahora ella no podía creerlo. Y cuando ella fue llevada a su presencia, ella reconoció al pastor. Y luego, la escena aquí en el cantar de los cantares cambiará un poco. Tendrá lugar en el país o la zona donde vivía la sulamita, en la zona montañosa de Efraín. Luego regresará a Jerusalén. Personalmente no creo que aquí tengamos una historia que continúa en su secuencia, sin embargo, hay personas que opinan que sí la tenemos, que eso es lo que ocurre aquí. Lo que nos concierne a nosotros aquí es la aplicación de esto para usted y para mí en el día de hoy como creyentes. Es en realidad algo que se puede aplicar a la iglesia del Señor Jesucristo. Y creemos que esto tiene una aplicación maravillosa. Como hemos dicho, hay cinco cánticos mencionados aquí. Usted recordará que en un programa anterior dijimos que allá en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32, se dice que el rey Salomón escribió tres mil proverbios. Bien, nosotros tenemos novecientos quince de ellos. Así es que tenemos muy pocos de los proverbios que escribió Salomón. Y luego se nos dice que él escribió mil cinco cantos. Bueno, él en realidad era un compositor muy prolífico en su día. Y nosotros, hablando honradamente, tenemos probablemente sólo cinco de ellos. Pensamos que esa es la razón por la cual ese número cinco sea mencionado aquí. Uno pensaría que se daría un número redondo como mil. Sin embargo, se mencionan mil cinco. Nosotros, pues, tenemos solamente cinco, así que en realidad tenemos menor cantidad de los cantos que de los proverbios. Uno encuentra aquí que este es un canto maravilloso, hablando del amor matrimonial. Aquí tenemos la vindicación de este amor en contra del ascetismo, y también condena la lujuria y la infidelidad en el matrimonio. Esto no es simplemente una novela de amor. No es una representación donde el héroe es un neurótico y la heroína erótica. Lo que tenemos aquí, amigo oyente, ante nosotros es algo bello, y esperamos que hoy nos sea posible por lo menos abrir un poco la puerta y poder echar una breve mirada a lo que ocurre aquí. En el primer canto vemos a la esposa y al esposo. Ellos han sido unidos en una maravillosa comunión, y comienza diciéndonos lo siguiente en el primer versículo. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Este es el cantar de los cantares. Y cuando usted pone a estos cinco cantos juntos, usted tiene esta historia gloriosa, maravillosa. Suponemos que quizá uno lo podría comparar esto con la música folclórica. Sólo que uno no utilizaría una guitarra para acompañarlo. Pensamos que quizá sea más apropiado para la ópera. Esta es una de las maneras que Dios tiene para hablar a su pueblo. El versículo uno, pues, dice, Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Ahora notemos cómo comienza esta historia. Leamos el versículo dos. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Amigo oyente, el beso en aquellos tiempos era como una promesa de paz. En realidad era como una oración por la paz. Y después de todo, el nombre de Salomón quiere decir paz. Él es el príncipe de paz y gobernó en Jerusalén la ciudad de la paz, y la muchacha sulamita, ella es la hija de la paz. Así es que, en realidad lo que tenemos aquí es una relación muy personal, íntima. Y el Señor Jesucristo puede comunicarse con su pueblo, con la iglesia en el día de hoy, y puede comunicarle a usted y a mí personalmente su mensaje hoy. Hablando francamente, debemos decir que existe hoy la necesidad de regresar a la palabra de Dios. No simplemente a esas clases bíblicas donde uno aprende las formas y métodos de cómo hacerlo, inclusive la memorización de la palabra de Dios, sino que debemos usar aquello que nos lleva a una relación personal con Él, donde Él se comunica con nosotros, donde Él nos habla a nosotros. Oh, si él me besara con besos de su boca. Podemos apreciar que Él nos ha hablado en paz a nosotros, y solamente Él, amigo oyente, puede hablar de paz al corazón humano en el presente. En el Antiguo Testamento, no había nadie que pudiera haber hecho eso. Moisés, por ejemplo, representaba a la ley, y Él habló. Y Aarón representaba a los sacerdotes. David representaba a los reyes. Moisés a la ley y los profetas. Pero sabemos que, después de todo, Moisés hablaba muy lentamente. Esto es lo que él dijo de sí mismo. El profeta Isaías, por su parte, dijo que sus labios eran inmundos. El profeta Jeremías dijo que él no podía hablar porque él era como un niño. Todos los profetas eran como si fueran mudos. Ninguno de ellos podía comunicar de la manera en que el Señor Jesucristo puede comunicar. Bernard dijo, «Ellos hablan de Él, dejen que Él hable de sí mismo». Y Bernard fue alguien que se había acercado mucho a Cristo. Amigo oyente, ¿está comunicándose Cristo con usted por medio de Su palabra? ¿Le está diciendo algo a usted hoy? Ah, amigo creyente, usted y yo necesitamos llegar al lugar donde podamos decir, «Oh, si Él me besara con besos de Su boca». ¡Cuán personal, cuán maravilloso es esto! Usted recuerda lo que él dijo, «El que tiene oídos para oír, oiga». Y si usted, amigo oyente, tiene sus oídos ungidos con la sangre, y si usted le escucha hablarle de la paz, paz por medio de la sangre de Jesús, el perdón de sus pecados para usted, y si usted ha oído eso, entonces usted puede dar el siguiente paso. Aquel que ha sido reconciliado con Dios por medio de la redención que nosotros tenemos en Cristo, en realidad Él nos comunica el beso del solemne contrato nupcial. Eso es lo que sella el voto o la promesa matrimonial. Estoy seguro que usted habrá notado en ceremonias matrimoniales, que el pastor o el ministro le pide a los contrayentes, después de haber intercambiado los votos matrimoniales, que el hombre levante el velo que cubre el rostro de la novia y que le dé un beso matrimonial. Eso es lo que sella ese voto que ambos han hecho. Es algo muy solemne. En realidad, eso es lo que sella el pacto matrimonial. Y en la redención, Cristo no solamente nos rescata, sino que también nos da libertad. «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres», dice el Señor. Pero ¿qué clase de libertad? La libertad de poder acercarnos a Él y decirle, «Yo presento mi cuerpo ante ti como un sacrificio vivo». Por tanto, amigo oyente, no es sólo libertad, sino también dedicación. Y no sólo eso, sino que ahora entramos a una relación personal con Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¡Qué cosa más hermosa, más maravillosa la que tenemos aquí ante nosotros! Permítame hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Tiene usted temor hoy de que no pueda lograr Su gracia? Él quiere que usted lo haga. Vimos anteriormente cuando estudiábamos allá la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, que Él es rico en misericordia y que Él es rico en Su gracia. ¡Ah, las riquezas de Su gracia y las riquezas de Su gloria! Y él, amigo oyente, quiere compartir eso con usted. Yo no sé en cuanto a usted, pero yo necesito Su misericordia, yo necesito Su gracia. Y esa fue su invitación. Él dice, «Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar». ¿Conoce usted, amigo oyente, en realidad lo que es poder descansar, un descanso verdadero? No simplemente en el día de descanso, sino siete días a la semana el poder descansar en Él y en Su redención ya finalizada. Ahora Él dice, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí». ¿Y dónde va a encontrar usted descanso para su alma? Él dice, «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». Eso es el estar unido por el yugo con Él. Y cuando usted está unido por el yugo con Él, puede darse cuenta de lo maravillosa, de lo gloriosa que es esa relación. Y Él es quien lleva esa carga por usted. ¡Cuán hermoso, cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Aquí tenemos la declaración que hizo Erskine diciendo, «Su boca revela el gozo del cielo. Sus besos que vienen de arriba son perdones, promesas y sellos de un amor eterno». Ahora volviendo al capítulo uno de este Libro de Cantar de los Cantares, en la segunda parte del versículo dos leemos, «Porque mejores son tus amores que el vino». Eso se utilizaba en aquel día como la expresión del lujo más elevado que podía ofrecer esta tierra. A propósito, era una cena con champaña, un banquete en realidad, donde uno tenía de todo para comer. Y aquí Él nos habla, por tanto, de aquello que es lo más elevado, aquello que trae gozo a su corazón. Y usted recordará que Él le dijo a Pablo lo siguiente, «No os emborrachéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo». Y lo que Él está diciendo aquí es, «Ah, que el Espíritu de Dios nos pueda llevar mucho más cerca de Él, que nos pueda dar plena emoción, en realidad el éxtasis de pertenecer a Cristo y de poder tener comunión con Él». Amigo oyente, yo le estoy hablando de algo que usted y yo no conocemos a profundidad, ¿verdad? En el presente nosotros hacemos cosas de niños. El ir a la iglesia es un juego. Hablamos de que somos creyentes dedicados porque estamos muy ocupados, nos parecemos a las hormigas, y obtenemos el mismo resultado. Ah, pero el poder llegar al lugar donde podamos decir junto con el apóstol Pedro, «A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso». ¡Qué cuadro maravilloso el que tenemos aquí de él, amigo oyente! Habacuque expresa esto, de la siguiente manera allá en el capítulo 3 de su libro, versículos 17 y 18. Dice, «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas no sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación». Ah, amigo oyente, ¿hemos llegado nosotros a ese punto? ¿No nos sorprende entonces que él diga aquí, «Porque mejores son tus amores que el vino». No queremos ser irreverentes, pero permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿quiere usted sacar algo realmente de la vida? Esta es la forma de hacerlo. El vino es un exceso. ¿Usted se convertirá en un alcohólico? Puede que le cause un poco de euforia, pero ¿por qué no permitir en cambio que el Espíritu de Dios entre en su vida y le llene completamente? Este es el amor de Dios para nosotros en el presente, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Y luego él continúa diciendo en el versículo 3 de este capítulo 1, «A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman». Este ungüento que se menciona aquí es el perfume. ¿No le parece maravilloso, amigo oyente, que Cristo comenzara su vida con la mierda que se le presentó en su nacimiento, y luego le trajeron mierda cuando se encontraba en su muerte? Esto nos habla a usted y a mí de su muerte, y la dulzura y la fragancia de la vida de Cristo es maravillosa. Pero la fragancia de su amor cuando Él murió en la cruz por nosotros es realmente maravilloso. Yo quiero, amigo oyente, que usted note lo siguiente al finalizar este programa hoy, lo que se nos presenta aquí en el versículo 4, leamos. «Atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman». Llegamos aquí a este hermoso pasaje de las Escrituras donde debemos amar al Señor, y alguien quizá nos diga, «Bueno, yo no puedo alcanzar tal estado, no puedo lograrlo. Es demasiado elevado para mí». Amigo oyente, permítanos decirle que esa es la posición según entendemos nosotros de todos los que estamos aquí, y debemos decir, «Atráeme». «Nosotros, en pos de ti correremos». Esto quiere decir que nosotros reconocemos inmediatamente que no podemos alcanzar ese nivel tan elevado. Bonar dijo, «Yo amo el nombre de Jesús, Emanuel, o sea, Cristo el Señor». Como la fragancia en la brisa se derrama su nombre. ¿Qué significa para usted, amigo oyente, el nombre de Jesús? Alguien quizá diga, «Yo nunca experimenté esa maravillosa relación». Ah, escuche lo que dice la esposa, ella dice, «Atráeme», y en el día de hoy el Hijo de Dios está diciendo aquí, «Atráeme». Que Él venga a mí, que Él me levante y que me lleve a ese lugar donde yo no puedo hacerlo por mí mismo. Yo reconozco eso en mí, que no puedo elevarme a ese nivel. Por tanto decimos, «Atráeme», y cuando decimos, «Pero Dios mío, no puedo moverme en lo más mínimo, no tengo fuerzas». El Señor dice, «Tú puedes usar mi poder, mi fortaleza se hace perfecta en la debilidad». Y en el día de hoy, amigo oyente, el creyente tiene ese profundo clamor en su corazón, «Atráeme, levántame, oh Señor, llévame a ese lugar tan precioso en el cual yo debería estar en el día de hoy». Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante continuaremos con este estudio del Cantar de los Cantares en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto de este capítulo uno, para estar así más al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. De esta forma puede usted sacar el mayor provecho posible. En nuestro programa anterior, amigo oyente, llegamos hasta el versículo cuatro del capítulo uno de este libro de Cantar de los Cantares. Allí encontramos esa relación íntima que nosotros deberíamos tener con el Señor Jesucristo, donde encontramos la emoción y el éxtasis de haber sido llevados a Su presencia por el Espíritu de Dios, y que Él ha sido hecho una realidad para nosotros. ¡Cuán maravilloso es eso! Porque la esposa se da cuenta inmediatamente que ella no puede llegar a ese nivel tan elevado, el pensamiento que se presenta aquí es que únicamente el Espíritu de Dios es quien nos puede sacar de nuestra impotencia. Todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. También dijo, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. El Padre y yo una cosa somos. Por tanto, nosotros tenemos que clamar a Él. Usted recuerda que Él le dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo salí a buscarlos a ustedes, y amigo oyente, Él está buscando a usted en el presente. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nosotros sólo podemos levantarnos y decirle, oh Señor, atráeme. Y necesitamos en el día de hoy, el Espíritu de Dios, esa agua de vida, si vamos a beberla, es el Espíritu de Dios que brotará dentro de nosotros. Lo interesante de notar aquí en el Cantar de los Cantares es que Él dice, en pos de ti correremos. Ese no es simplemente un deseo de ser atraído, allegado a Él, porque la persona es perezosa o indolente o indiferente, sino que todo el pensamiento es que el individuo aquí es impotente. Usted y yo, amigo oyente, somos impotentes y existe cierto deseo. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros queremos correr detrás de Él, pero Él nos tiene que dar las piernas para hacerlo. Él es quien tiene que atraernos hacia Él. Y es Él quien nos tiene que dar esa habilidad, esa habilidad divina que sólo Él puede proporcionarnos. Es como la Escritura dice. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora aquí se nos dice en este versículo cuatro del capítulo uno de Cantar de los Cantares, «El Rey me ha metido en sus cámaras». Eso es lo que tenemos aquí. Atráeme, «En pos de ti correremos». Y Él tiene que responder eso porque nosotros no podemos obtener ese nivel. El Rey me ha metido en sus cámaras, y esas cámaras aquí mencionadas son el secreto de Su presencia, Su pabellón. Y el secreto de Su tabernáculo, el santuario, el lugar santo, el lugar secreto donde no existe ningún ruido de la multitud ni de la muchedumbre. Es el lugar que Él se ha hecho en la hendidura de la roca donde Él nos puede proteger con Su mano y tener comunión con nosotros. Él es quien dice, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». ¡Qué privilegio más maravilloso, glorioso es el que se nos menciona aquí! Y aun así nosotros nos apartamos y tenemos que clamar con Isaías, «¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos!» Pero, el Rey me ha metido en sus cámaras. Él es quien ha provisto esa redención. Él es quien tomó uno de esos carbones encendidos que estaban en el altar y tocó con él mis labios. Es Él quien realizó el sacrificio supremo, y entonces podemos decir, «Nos gozaremos y alegraremos en ti». Y yo creo que hoy necesitamos un poco más de gozo en nuestras iglesias. Necesitamos en la actualidad un poco más de gozo en nuestras vidas. Juan dice, «Estas cosas os he escrito, para que vuestro gozo sea cumplido». Y el Señor Jesucristo dijo, «He venido para que tengáis vida, y para que la tengáis en abundancia». Para que ustedes puedan realmente disfrutar de la vida, para que ustedes puedan en realidad tener un tiempo de gozo aquí. Permítame hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Cómo andan las cosas con usted hoy? ¿Está usted viviendo, disfrutando de la vida como hijo de Dios? ¿Está usted regocijándose en Él hoy? ¿Está Él cerca de usted en la actualidad? ¿Está usted cerca de Él en este momento? Dejemos todas estas cosas superfluas a un lado en el día de hoy. Dejemos de estar jugando a la iglesia, dejemos de lado este asunto de decir, «Yo pertenezco a un grupito muy selecto, y he tenido esta experiencia y aquella otra experiencia». Ah, amigo oyente, ¿significa el Señor Jesucristo algo para usted en la actualidad? ¿Está usted cerca de Él hoy? Aquí leemos, «El Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman». Amigo oyente, me imagino que hoy en cualquier lugar donde usted se encuentre, probablemente habrá, literalmente hablando, millones de personas que están tratando de ocupar un lugar frente al bar. ¿Por qué? Bueno, si yo estuviera en la condición que ellos encuentran, quizá haría lo mismo. Necesitan algo para enfrentarse a la vida. Hay muchos hombres que opinan que eso es lo que tienen que hacer para poder realizar esos negocios, y muchas personas hacen eso para enfrentarse a la vida solitaria que tienen que vivir. La vida es para ellos demasiado, es demasiado complicado en el presente. Amigo oyente, si usted es un hijo de Dios, usted puede recordar que Cristo le ama, que el amor de Dios está siendo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y Él quiere que ese amor sea algo real y verdadero en nosotros. Él quiere manifestar Su amor en usted, y es mucho mejor que el estar enfrente de un bar, emborrachándose. «No os embriagueis con vino», dice la Escritura, «en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu». ¿Recuerda usted lo que el apóstol Pablo dijo allá en su Epístola a los Efesios, inmediatamente después de ese versículo que acabamos de leer? Podemos hacer un pequeño repaso de lo que tuvimos en la Epístola a los Efesios. Lo que Él había dicho fue sencillamente lo siguiente, «No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución». Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales». Me gusta mucho lo que dijo. Él dijo, «hablando y no cantando», porque muchos de nosotros no podemos cantar. Pero estamos seguros que usted puede hablarlo, usted lo puede decir. No creemos que eso sea una dificultad para los miembros de su iglesia, el que usted dijera, «alabado sea el Señor». Creemos que sería algo maravilloso el decirlo. En algunos lugares, si usted lo dice cerca de los miembros de su familia, quizá algunos de ellos quisieran enviarlo a usted a ver un psiquiatra. Y en algunos lugares, en algunas iglesias, si le escucharan a usted decir eso, quizá le invitaran a salir fuera porque alguno puede pensar que algo le ha ocurrido a usted. Ah, amigo oyente, pero necesitamos alabar al Señor hoy, ¿por qué? Porque nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. ¿A quién se está refiriendo aquí? Bueno, a aquellos que le pertenecen. Son los que han dicho, «atráeme», y Él los levantó y ellos ahora van a correr esa carrera. Están mirando al Señor Jesucristo, el Autor y Consumador de nuestra fe. Eso es lo que quiere decir aquí, amigo oyente. La vida cristiana es un asunto de amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si usted no le ama a Él, amigo oyente, entonces la verdad es que no vale la pena seguir adelante. Sería mejor dejarlo todo de lado, ya que no puede tener ningún sentido. Él le ama a usted, y Él se entregó a Sí mismo por usted. Ahora Él dice, «Yo quiero vuestro amor». Eso es lo importante, eso es lo que sella todo esto. ¿Y quiere usted, amigo oyente, encontrar una respuesta a eso? Ya hemos visto eso antes en un lenguaje diferente. Permítame regresar a un Salmo maravilloso, el Salmo sesenta y tres. Hemos recibido tantas cartas de oyentes que nos han dicho, «Ah, pero ustedes recorrieron el libro de los Salmos demasiado rápido». Hubo bastante gente que escribió indicando eso. Algunos decían, «Ustedes viajan en ese autobús bíblico, demasiado rápido». Bueno, amigo oyente, permítanos decirle que estamos viajando al límite de la velocidad. Tenemos un programa de cinco años que finalizar, así es que debemos cuidarnos de la velocidad que usamos. No nos gusta pasar demasiado rápido sobre terreno tan maravilloso como éste. Quizá deberíamos tener un programa de diez años en lugar de cinco, pero lo importante es que tenemos que mantener esa velocidad. Vamos, pues, a leer en el Salmo sesenta y tres versículo uno. «Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas». ¿Tiene usted, amigo oyente, sed de él? El Señor dice, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». «Mi alma tiene sed de ti», dice el salmista, «mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas». Usted puede comprar mucha cerveza o puede comprar mucho licor, pero usted no puede obtener el agua de vida si no va al Señor Jesucristo directamente. Él es el único que la tiene, podemos afirmar. Y si usted tiene sed, él dice, «Ven». Ahora, el versículo dos de este Salmo sesenta y tres dice, «Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario». Y ya hemos entrado en esa cámara de la cual se habla ya en el Cantar de los Cantares. El Salmo sesenta y tres versículo tres dice ahora, «Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán». Amigo oyente, ocupemos estos labios en una actividad como esta. Hay tantas personas que piensan que están ocupados haciendo esto y aquello. Bueno, ocupémonos en hacer algo, sí, pero también en decir algo, en algo que sea de alabanza al Señor. «Mis labios te alabarán». Ahora los versículos cuatro y cinco de este Salmo sesenta y tres dicen, «Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca». Como usted puede apreciar, amigo oyente, estamos tratando el mismo tema que se menciona en el Cantar de los Cantares, solamente el lenguaje es un poco diferente. Ahora los versículos seis y siete de este Salmo sesenta y tres dicen, «Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré». Y estas alas eran aquellas abiertas que cubrían el tabernáculo. En cierta ocasión escuchamos a un hombre que quería hacerse el gracioso, y tememos que muchas personas se vuelvan irreverentes, tenemos que tener cuidado en cuanto a esto, y es necesario que lo hagamos. Este hombre, pues, hablaba sobre el Salmo donde dice, «En las sombras de tus alas me regocijaré». Y este hombre decía, «Bueno, Dios es una gallina». Amigo oyente, puede ser, pero aquí tenemos un lenguaje figurado, y lo que Él está diciendo aquí, el Señor Jesucristo dice que Él quiere que usted venga y descanse allí debajo. Y no vemos nada aquí para ridiculizar, amigo oyente, especialmente si una persona cree en la Palabra de Dios como dice creer este hombre que habla de esa manera. Bien, sigamos adelante. El versículo siete, repetimos, «Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré». Esas alas del querubín que cubrían el propiciatorio. Como usted puede apreciar, nos estamos acercando a la misericordia de Dios aquí. Y el versículo ocho de este Salmo sesenta y tres dice, «Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido». Y nosotros no podemos continuar si Él no nos da ese deseo de hacerlo. Y en los versículos nueve al once de este Salmo sesenta y tres leemos, «Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el Rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por Él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada». ¡Qué cuadro más hermoso el que podemos contemplar aquí en este Salmo sesenta y tres! Bien, volvamos ahora a este hermoso pasaje que tenemos aquí en el Cantar de los Cantares. Y en el capítulo uno versículo cinco leemos, «Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Sedar, como las cortinas de Salomón». Se nos dice que las tiendas de Sedar se construían de la piel de ovejas negras, o de cabras negras. Aún en el día de hoy se puede observar en aquella zona que los nómadas utilizan tiendas negras. Tenemos que recordar que aquí se está hablando de algo que no tiene ninguna característica racial, y nosotros debemos reconocer eso. Y el versículo seis de este capítulo uno de Cantar de los Cantares dice, «No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé». Observamos este versículo desde un punto de vista un poco diferente en la oportunidad anterior, y vamos a considerarlo hoy nuevamente. Lo que tenemos aquí ante nosotros es este asunto de ser tostado por el sol. Se nos dice que la piel nuestra puede absorber todos los rayos del sol, con la excepción de los rayos ultravioleta, y estos son los rayos que queman nuestra piel. Hay veces que esos rayos pueden pasar a través de las nubes, y nosotros nos quemamos aun cuando no sabemos que eso está ocurriendo. Las personas que sufren de cáncer tienen que tener mucho cuidado en cuanto al sol, y los doctores tienen que advertirles a los pacientes, «No pase mucho tiempo debajo del sol». Aun en los días nublados tienen que tener mucho cuidado. Tienen que llevar algo sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque la piel no puede absorber esa clase de rayos. Quemará la piel y puede causar el cáncer. Pues bien, hay muchas personas que piensan que pueden entrar a la presencia de Dios. Bueno, usted y yo no podemos entrar a la presencia santa de Dios a no ser que estemos cubiertos por algo, y ese algo que nos puede cubrir es la justicia de Cristo, y eso se menciona una y otra vez en la palabra de Dios. Acabamos de leer en el Salmo 63 que Él nos cubre con Sus alas. Eso es para nuestra protección, es una protección que necesitamos de Él mismo. Usted y yo necesitamos ser cubiertos con la justicia de Cristo. Esta muchacha, la joven sulamita, una sirvienta, vivía con su familia que era inquilina, digamos, en las viñas de Salomón. Y encontramos que ella ha sido quemada por el sol, y ese es el cuadro que tenemos aquí descrito. No hace ninguna referencia a la cuestión racial. Hay algunos que hablan mucho de eso, pero en realidad no se refiere a la raza para nada. Ella dice que es morena, y habla del hecho de que es así, porque el sol me miró, dice. Ella es morena, pero hermosa. Y eso se menciona mucho en el día de hoy, y lo puede ser, por cierto. Pero lo importante no es el color de la piel, lo importante es la condición del corazón. Hay muchas personas que pueden tener la piel de color negro, pero el corazón blanco, y hay muchas personas con la piel blanca y el corazón negro. ¿Sabe por qué hay personas que pueden tener su corazón blanco? Porque éstas han llegado a ser hijos de Dios. Y a nosotros nos gusta estar con personas que tienen el corazón blanco. Quizás seamos segregacionistas en ese sentido. Nos gusta estar con los hijos de Dios. Pues bien, el cuadro que tenemos aquí es el que esta muchacha ha sido tostada por el sol, ha tenido que trabajar a la intemperie. Ella dice, «Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé». Y este es el cuadro que pinta de sí misma la esposa. Ella no tiene nada, aun cuando tiene una belleza natural. Ella dice que no tiene nada que la pueda recomendar porque nos dice que no ha podido tener cuidado de su propia belleza, lo que en realidad indica que es ella misma, que no ha podido cuidar de ella misma. Ella no ha podido ir al salón de belleza, a hacerse arreglar el cabello o algo por el estilo. Ella no ha podido realizar lo que era necesario para convertirse en una mujer verdaderamente hermosa. Eso ha tenido que dejarse de lado porque había sido obligada a trabajar duramente. El hombre en la presencia de Dios, amigo oyente, no es algo hermoso. Si usted piensa que la razón por la cual Dios está interesado en nosotros es porque somos personas tan hermosas, tan buenos y dulces, pues está equivocado. Nosotros no somos nada lindo de contemplar, y amigo oyente, también hemos sido quemados por el sol. Nosotros no somos nada atractivos, nada atractivo para Él, y aun así, Él nos ve y dice que va a embellecer a su esposa. Este es un cuadro hermoso. Cristo dice, «Esposos, amad a vuestras esposas de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia». Él se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Por qué? Bueno, para poder santificarla y limpiarla por medio del lavado de la palabra de Dios. Él va a llevarnos, por así decirlo, al salón de belleza. En muchos casos desde luego que lo necesitamos. Para presentarse a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni algo parecido, sino que pueda ser santa y sin mancha. Es por esa razón que se nos dice aquí en el versículo siete de este capítulo uno de Cantar de los Cantares, «Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía, pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros?» Es esa muchacha sulamita hablando al pastor con quien se acaba de encontrar, y él le dice en la primera parte del versículo ocho, «Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño». Ella dice, «Yo he sido quemada por el sol y no he tenido oportunidad de ir al salón de belleza», pero él le contesta, «Tú eres hermosa». ¿Por qué? Porque él nos ha redimido, amigo oyente, él ha pagado el precio por nosotros. Ve, le dice, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Él le dice a ella que tiene que estar ocupada. Ella no tiene que ser como algunas de esas mujeres en la corte que nunca hacen nada, que tratan de estar a la sombra. Aquí tenemos a la esposa en el día de hoy, la iglesia, que tiene que estar ocupada esparciendo la palabra de Dios. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí en estos hermosos versículos! Y que, sin embargo, pueden ser mal interpretados por algunas personas. Hemos andado lentamente en este terreno a propósito, amigo oyente. Queríamos destacar estos versículos. Podríamos recorrer de esta misma manera todo el Cantar de los Cantares, y aun así, la gente nos podría decir, «Bueno, ¿por qué no se tomaron un poco más de tiempo para estudiar eso?». Bueno, amigo oyente, sólo podemos dedicar cierta cantidad de tiempo, pero vamos a destacar los puntos sobresalientes de aquí en adelante al recorrer las páginas de este hermoso libro del Cantar de los Cantares de Salomón. Por hoy, vamos a detenernos aquí. Nos encontramos hoy, amigo oyente, en una sección de la Palabra de Dios verdaderamente preciosa. Y vamos a ver hoy la relación gloriosa, maravillosa, personal de Cristo y la iglesia, y de Cristo y el creyente, digamos de paso. Hagamos un pequeño repaso antes de entrar en materia. Usted recordará que esta muchacha que se menciona aquí, a la que hemos llamado Cenicienta, quien había sido obligada a cuidar la viña y a trabajar en la intemperie, y aun a cuidar las ovejas, y cuando ella estaba cuidando su manada se acercó un pastor, un pastor diferente a los demás. Él parecía no tener ninguna oveja, y ella le hizo una pregunta en cuanto a eso. El pastor trataba de eludir esa cuestión como podemos leer en este primer capítulo. Vamos a ir debajo de la superficie hoy y observar algo que es realmente precioso. En el versículo siete de este capítulo uno leemos, «Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros?» Y el Señor Jesucristo fue quien dijo, como bien podemos recordar, «Tengo otras ovejas». Muchos de nosotros, así como también las iglesias, presentamos preguntas, siempre estamos preguntando algo. Todos nosotros lo hacemos. Queremos saber qué es lo que sucede con los paganos. ¿Están perdidos? Queremos saber algo acerca de la doctrina de la elección. Queremos saber algo acerca de otras cosas. ¿Qué acerca de este hombre? ¿Es salvo en realidad? ¿O es una persona perdida? Y constantemente estamos juzgando a aquellos que nos rodean. Siempre estamos preguntando algo acerca de otras ovejas. Deberíamos reconocer que nosotros somos las ovejas por las cuales nos deberíamos preocupar y tomar en consideración, y estar seguro de que somos sus ovejas. Ahora, en el versículo ocho, Él contesta, y creemos que esta es la respuesta del Señor Jesucristo para nosotros en el presente. Escuche usted lo que dice este versículo ocho del capítulo uno de Cantar de los Cantares. «Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores». En primer lugar, nosotros debemos alimentar las ovejas. Existe la posibilidad de que entremos en esa clasificación. Creemos que todos deberíamos pertenecer a ella. «Desead como niños recién nacidos», dice Pedro, «la leche espiritual no adulterada». Y por tanto debemos alimentarnos cerca de las tiendas del pastor. Ese es el lugar que por lo general tiene los pastos verdes, y nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y luego habla de que en lugar de discutir y argumentar acerca de estas cosas, deberíamos edificarnos, y hay muchas personas hoy que prefieren argumentar en cuanto a la religión y que no quieren hacer nada en cuanto a esto. Aún hoy estamos recibiendo cartas con comentarios de lo que dijimos en cuanto a nuestro estudio de la Carta a los Efesios. Allí hablamos acerca de la doctrina de la elección, y muchos han tratado de dirigirnos por el camino correcto. Dijimos entonces que no comprendíamos bien la doctrina de la elección, de que había mucho allí que necesitamos aprender acerca de eso. Bueno, encontramos que hay una multitud de personas que parece que lo saben todo y que están tratando de ayudarnos. Tenemos tantas personas hoy a quienes les gusta argumentar. Parece que tienen todas las respuestas. Pero lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es, «Quiero que alimentes mis ovejas. Quiero que vayas a aquel lugar con las ovejas, y quiero que se proclame la palabra de Dios». En lugar de estar perdiendo el tiempo en argumentos que no ayudan para nada hoy, salgamos a presentar la palabra de Dios, amigo oyente. En primer lugar, necesitamos reconocer que es necesario alimentarnos a nosotros mismos. No creemos que podamos alimentar a otros y contarles acerca del gozo de la palabra de Dios, a no ser que ese gozo esté en nosotros. Un siervo de Dios dijo lo siguiente, «Mi alma es también un pastor. Alimenta una manada con pensamientos, palabras y hechos. Los pastos es tu palabra, las aguas tu gracia, rodeando todo ese lugar». Amigo oyente, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Luego, necesitamos esparcir la palabra de Dios para que otros también la conozcan. Y hoy, la esposa del Cordero que será presentada ante él algún día, la iglesia, debe proclamar la palabra de Dios. Y opinamos francamente que hemos quedado más o menos empantanados en esta tarea. Eso se nos presentará nuevamente más adelante, y hablaremos de eso cuando lleguemos a esta porción de las Escrituras. Pero hay muchas cosas para las cuales nosotros no tenemos una respuesta. Hay bastantes cosas que uno no conoce. Hay muchas preguntas para las cuales no tenemos respuesta. Alguien dijo en cierta ocasión, «No dejes que lo que no conoces, perturbe aquello que ya conoces». ¿Sabe usted, amigo oyente, que Cristo murió por sus pecados? ¿Sabe usted que hoy está confiando usted en Él? ¿Está usted descansando en eso? Hay muchas otras cosas para las cuales usted no tiene ninguna respuesta. Usted no puede decir, «Lo sé», pero sí puede decir, «Yo sé que mi Redentor vive, yo sé a quién he creído». Pero yo no encuentro que Pablo diga en ningún lugar, «Yo sé todo acerca de la doctrina de la elección». Amigo oyente, no dejemos que aquello que no sabemos perturbe lo que sí sabemos. Y eso es lo que el pastor le está diciendo a su esposa. No debe dejar que cosas como esta le perturben. Le dice que realice simplemente la tarea de alimentar las ovejas. Esa es la responsabilidad hoy. Hay muchas personas hoy que quieren hablar acerca de lo que les ocurrirá a los paganos. Amigo oyente, ¿qué acerca de los vecinos que viven en su vecindario, y qué acerca de sus amigos? ¿Qué acerca de aquellos con los que usted trabaja? ¿Está usted presentándoles la palabra de Dios? En cierta localidad vivía una señora que estaba muy enferma, y siempre tenía que guardar cama. Pero por medio de ella, por lo menos mil personas eran invitadas cada mes a escuchar estos programas radiales. Esa señora es una verdadera misionera, y ella nunca nos ha hecho una pregunta. Estamos seguros que esta persona no tiene todas las respuestas, pero ella está interesada en esparcir la palabra de Dios, y eso es lo que el pastor nos está diciendo. Él dice, «Si usted no sabe nada acerca de esas otras ovejas, entonces simplemente atienda las ovejas suyas y asegúrese que está predicando la palabra de Dios». Escuche ahora lo que él le dice a la esposa aquí en el versículo nueve de este capítulo uno de Cantar de los Cantares. «A yegua de los carros de Faraón, te he comparado, amiga mía». Suponemos que si tuviéramos a Moisés aquí junto con los hijos de Israel cuando se dirigían hacia el Mar Rojo, y encontraron su camino bloqueado allí, al mirar atrás podían observar a los carros de Faraón que se acercaban. Bueno, ese era un ejército terrible, con todas sus banderas flameando al viento, porque así era ese ejército, algo bastante impresionante. En realidad, él está sobrecogido aquí por la belleza de esta muchacha del campo. Ella no tenía la elegancia de las otras jóvenes de la corte. Nunca había ido a un salón de belleza. En realidad, ella nunca se había cuidado a sí misma. Lo que ella tenía era una belleza natural. Ella nunca había visto las propagandas por la televisión donde se le indica a uno que use cierta clase de tónico, o de shampoo, o de crema, o atomizador, y todas esas cosas que hoy existen en formas muy variadas. Ella no tenía las ventajas que tenemos hoy. Ella tenía una belleza natural, y eso fue lo que él apreció. Ahora él dice en el versículo diez, «Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares». ¡Cuán hermoso, cuán íntimo es todo lo que se menciona aquí! Luego en el versículo once él dice, «Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata». Él dice, «Te voy a cubrir de joyas. Voy a hacer de ti una persona muy hermosa». Luego él continúa hablando acerca de ella, de sus mejillas y de su cuello. Esas son las partes del cuerpo que le atraen a uno en las cosas del amor. Estamos seguros que hay muchos de nuestros oyentes hoy, y muchas de ustedes damas, que se fijan en las pestañas de su esposo, y también en su físico. Y ustedes, esposos, se fijan en las mejillas y en los ojos y hasta los oídos, como si estos fueran una concha. Uno aprecia todas estas cosas. Pues bien, él está hablando aquí de la esposa. La esposa es la iglesia. ¿Y encuentra el Señor Jesucristo alguna belleza en la iglesia? Amigo oyente, Él nos ayudó como pecadores perdidos, como esa muchacha mencionada quien se había descuidado. Su cabello no estaba cuidado, no estaba bien peinado. Quizá no se había peinado por mucho tiempo. Pero ella tenía una belleza natural, y nosotros no teníamos nada de atractivo para Cristo. Hay quienes opinan que Él nos ha elegido porque vio algo en nosotros. Amigo oyente, créalo cuando Él dice que nosotros no le podemos llevar nada. Él provee todo. Nosotros no somos muy atractivos que digamos. Cuando Él bajó a liberar a los hijos de Israel, Él no les dijo, ustedes son personas superiores a los de Egipto, porque no lo eran. Ellos eran inferiores. Y Él dijo, ustedes me son fieles. Ellos no eran fieles para con Él. Vosotros no os entregáis a la idolatría. Pero ellos estaban en idolatría. Ellos no tenían fe, y habían abandonado a Dios. Ellos le dieron la espalda a Él y estaban cometiendo una gran inmoralidad. Pues bien, ¿qué fue lo que le atraía a Dios? ¿Por qué perdía tiempo Él con ellos? Bueno, Él le dijo a Moisés, he escuchado sus lamentos. Eso era algo que le atraía a Dios, su condición perdida en el día de hoy. Él le ama, y su condición perdida hizo que Él proveyera salvación para usted. Y luego Él dice, yo recuerdo mi pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Dios dice, cuando yo digo una cosa, tengo la intención de cumplirla. Y nos dice que si usted no hace ninguna otra cosa sino confiar en Cristo, usted será salvo. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? Este es un cuadro glorioso de la iglesia. Es la iglesia según lo que Él va a hacer con ella. Usted recordará que eso es lo que se nos dice allá en la carta a los Efesios. Pablo escribió allí, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Usted puede apreciar que él utiliza la palabra de Dios para santificar también. Es lo que podríamos llamar un jabón milagroso. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, santa, separada para Él y sin ninguna mancha. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Él nos redimió. Él pagó el precio por nosotros. Él ha quitado nuestros pecados, pero ha agregado Su justicia, y nosotros estamos ahora cubiertos con la justicia de Cristo y estamos completos en Él, aceptos en el Amado. Siguiendo adelante en nuestro estudio aquí en este libro de Cantar de los Cantares, leamos el versículo doce de este capítulo uno. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Aquí tenemos una declaración bastante interesante. Creemos que es necesario quizá hacer algunos cambios aquí. Mientras el rey estaba en su reclinatorio. Algunos han tratado de traducir esto como, mientras él estaba en su circuito, es decir, mientras él se encontraba viajando por su reino. Y algunos otros lo han traducido como, mientras él estaba en su banquete. Creemos que posiblemente la mejor traducción que puede darse de esto, y aquí es donde opinamos que algunas traducciones nuevas no alcanzan a aclarar esto, no nos presentan el significado espiritual, pero creemos que la mejor traducción es en realidad mientras el rey estaba sentado a la mesa redonda. Ese es el circuito que se puede observar aquí, la mesa redonda. Allí es donde él se sienta o reclina junto con sus invitados a la mesa del banquete. Usted recuerda que esta es la ocasión cuando él lleva a ese lugar a todos sus huéspedes invitados. Y cuando él nació, usted recordará, llegaron esos magos del oriente y le presentaron regalos o dones, oro, incienso y mirra. Luego también llegaron los pastores para adorarle. Hermoso Lucero le vino a anunciar, y magos de oriente buscándole van. Delante se postran del rey de Judá, de incienso, oro y mirra, tributo le dan. Así es que estos fueron los primeros en hacerlo. David lo hizo de la siguiente manera allá en el Salmo veintitrés, ¿recuerda usted? Él dice, «Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta es la mesa redonda a donde él lleva los suyos». ¿Está usted, amigo oyente, sentado a esa mesa en el día de hoy? Usted tiene una invitación. Él ha enviado una invitación a todas partes. Amigo oyente, eso ocurrió conmigo también. Aunque cuando yo no soy una persona de importancia, recibí esa invitación, y gracias a Dios la acepté. Amigo oyente, yo me he estado sentando a esa mesa por mucho, mucho tiempo. Él le dice a usted hoy, si usted no está aún a esa mesa, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». ¿Por qué no pasa usted y se sienta a esa mesa redonda? Lancelot puede haberse sentado a la mesa redonda del rey Arturo, pero eso no es nada comparado con esta mesa redonda. Aquí se nos dice, «Minardo dio su olor». Esa es la fragancia de la viña de Cristo. ¡Cuán maravilloso, cuán glorioso es eso! Y esta es la fragancia que debería existir en nuestras propias vidas hoy al estar asociados con Él, y debiéramos decir aquí que opinamos que la cena del Señor es una de las reuniones de suma importancia en la actualidad. Y si para usted, amigo oyente, es simplemente un rito, bueno, sería mejor que se olvidara de eso. Una oyente nos escribió en cierta ocasión diciendo, «Nunca antes había escuchado a una persona decir al Señor Jesucristo, «Yo te amo». Y ella dijo, «Yo nunca le había dicho eso, pero le amaba». Desde entonces, cuando oí decir eso por la radio, «Por la mañana, al mediodía y a la noche, estoy tratando de ganar ese terreno perdido». Siempre le digo a Él que yo también le amo. ¿Y sabe una cosa? La palabra de Dios ha tomado un nuevo color, un nuevo significado para mí», dice esta oyente. Amigo oyente, eso es maravilloso, la fragancia que debería estar en nosotros en el presente, y estas son las cosas que necesitamos. Luego tenemos una declaración que es algo bastante íntima, pero por eso no tenemos que tener miedo, o mejor dicho, huir de eso. Escuche usted lo que dice aquí el versículo trece de este capítulo uno, de Cantar de los Cantares. «Mi amado es para mí un manojito de mirra, que reposa entre mis pechos». Debemos decir aquí que, en el original, esto podría traducirse de varias maneras diferentes. En realidad, lo que reposa entre los pechos es una referencia al manojo de mirra. ¿Y qué es ese manojo de mirra? Es Cristo. Cuando Él nació, usted recordará, se le presentó mirra. Los magos lo hicieron. Cuando Él murió, José y Nicodemo llevaron mirra y la colocaron sobre su cuerpo. Las mujeres lo llevaron. Esto nos habla de su nacimiento y de toda su vida. Nos habla de Jesucristo. ¿En qué piensa usted, amigo oyente, durante la noche? Permítanos decirle, amigo oyente, que Cristo debería reposar sobre su pecho y sobre su corazón durante toda la noche. ¿En qué piensa usted cuando se despierta por la noche? ¿Comienza a preocuparse por las cosas que tendrán lugar durante el día que se aproxima? Yo hay algunas veces que hago eso, pero es maravilloso algunas veces el poder dejar eso a un lado, ponernos a pensar durante la noche acerca del Señor Jesucristo. Porque nuevamente debemos repetir lo que el apóstol Pablo está diciendo allá en el capítulo cuatro de su epístola a los filipenses, donde él dice, «Por lo demás, hermanos». Y ese «por lo demás» es algo que uno debe hacer cuando llega al final del camino. Y Pablo continúa, «Todo lo que es verdadero, y eso es Cristo. Todo lo honesto, eso es Cristo. Todo lo justo, ese es el Señor Jesucristo. Todo lo puro, Él es puro. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Esto es el meditar en la persona del Señor Jesucristo. Alguien dijo en una ocasión, «Cuando voy a dormir por la noche, lo último que hago es cubrirme con las cobijas, y miro hacia arriba y digo, Señor Jesús, yo te amo». Y, amigo oyente, estamos nosotros perdiendo tantas cosas en el presente. ¿Está usted dispuesto a que un pequeño rito en su vida sea la solución? Ah, amigo oyente, el tener a Cristo Jesús, el tenerlo a Él como el objeto principal en su vida, aquel que nos trae el éxtasis, la comunión y el gozo, así como también Su gracia, Su amor y Su misericordia. Todo esto es suyo, amigo oyente, simplemente con abrir la puerta. Él está llamando a Su puerta, ahora mismo, y es el Señor Jesucristo quien llama. Ábrale ahora y permítale entrar en Su corazón y constituirse en el todo suficiente Salvador de Su alma. Hágalo ahora mismo. Y de esta forma llegamos al final de nuestro estudio por el día de hoy. Como lo hacemos siempre, le sugerimos leer ahora los siguientes versículos, del catorce al dieciséis, que daremos consideración en nuestro próximo programa. En este día, amigo oyente, volvemos al capítulo uno de este libro de Cantar de los Cantares que estamos estudiando, y vamos a comenzar con el versículo catorce que dice, «Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado». Esto es algo muy hermoso, poético, y esta muchacha está hablando, esa muchacha que estaba cuidando sus ovejas. Podríamos describirla como una campesina que llega a conocer a este pastor, quien ya hemos sugerido que será Salomón más adelante. Pero esto también nos demuestra la maravillosa relación entre Cristo y la iglesia, y entre Cristo y el creyente, en forma individual que quiere acercarse a Él y tener comunión con Él. Y la muchacha está diciendo en este versículo catorce, «Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado». Esta planta de aleña que se menciona aquí es interpretada por algunas autoridades como la del ciprés. La aleña es un arbusto aromático que aún crece en Engadi. Eso es lo que nos dice el diccionario ilustrado de la Biblia. Sus flores, blancas y amarillas, de olor fragante, crecen en racimos. Las hojas de la aleña se trituran y mezclan con agua para producir un tinte rojo usado como cosmético por los árabes de hoy y los antiguos egipcios. Hasta aquí lo que nos dice en parte el diccionario bíblico. Ahora los eruditos han dedicado bastante tiempo a estudiar las plantas que se menciona aquí. Estas plantas crecen en abundancia, nos estamos refiriendo al ciprés, en la tierra de Engadi, como mencionamos, y también en Turquía. A través de toda esa zona se puede observar estas grandes plantas. Por lo general se ha establecido que esta planta mencionada aquí es la misma de los árabes. El color oscuro de su corteza, el verde claro de sus hojas, y la mezcla suave de blanco y amarillo en sus flores presenta una combinación que es agradable al ojo, tanto como lo es su perfume al olfato. Las flores se aglomeran en racimos, despidiendo un aroma, una fragancia que es muy apreciada hoy como lo fue también en el tiempo de Salomón. Para las mujeres esto es muy atractivo. Las llevan en sus manos, las colocan en su pecho y también las guardan en sus propios hogares para perfumar el ambiente. Eso es lo que dice Keto en lo que se refiere a la planta del Ciprés, y es bueno que nosotros sepamos de lo que estamos hablando aquí. Y ahora podemos notar la comparación que se hace aquí en cuanto al Esposo. Se dice de él que es racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi. Probablemente deberíamos mencionar aquí a Engadi. Engadi es un lugar ubicado cerca del Mar Muerto. Es uno de esos oasis maravillosos que uno encuentra en el desierto. Ese es un lugar donde hay manantiales. También es el lugar donde se ocultó David cuando estaba huyendo de Saúl. Y amigo oyente, ese es un buen lugar para ocultarse. No creemos que usted pueda encontrar a ninguna persona que se oculte en esas lomas o colinas que hay por allí. Se nos dice que crecen muchas clases de especias en la zona de Engadi. Es un lugar muy interesante en el desolado desierto de esa zona. Y aquí se dice que él es la aleña en las viñas de Engadi. Una hilera de estos árboles, de estos árboles tan hermosos. Usted se puede dar cuenta de cuán hermoso, de cuán fragante es. Tiene una fragancia que es similar a esa clase de plantas y también a la mirra. Ahora, Cristo, como el Amado, se presenta aquí en toda su belleza muy atractiva y también en cuanto a su fragancia aromática. Y nos preguntamos si muchos de nosotros que enfatizamos la Deidad de Cristo, de la forma en que lo hacemos en esta transmisión, nos preguntamos si a veces nosotros no damos un punto de vista de Él un poco distorsionado. ¿Ha pensado usted alguna vez, amigo oyente, en lo hermoso que Él era en Su persona? Simplemente en la persona humana cuando Él se encontraba aquí en la tierra. Él vino a este mundo y tomó en Sí mismo nuestra humanidad. Él era similar a nosotros en todas las formas. Tentado como nosotros, pero sin pecado. No había pecado en Él. ¡Cuán maravilloso es Él, amigo oyente! ¡Cuán glorioso es! Él no era en ningún momento algo distorsionado. Usted recuerda que la ofrenda de la oblación era preparada con harina fina. No era algo lleno de terrones o de masas endurecidas, de masas endurecidas como la mayoría de nosotros somos. No nos referimos a nuestra forma física, sino a nuestra manera psicológica de ser. Todos nosotros tenemos ciertas tendencias de alguna forma u otra para decir verdad. Cualquier psicólogo le puede decir eso a usted. Todos nosotros tenemos nuestras particularidades. Cierto hombre estaba hablando con otro un día y le dijo, sabes una cosa, todos nosotros tenemos nuestras particularidades. A lo cual el otro hombre respondió, bueno, yo no creo eso. Y siguió diciendo, yo no creo tener ninguna particularidad. A esto, el primer hombre le dijo, bien, permíteme hacerte una pregunta. ¿Le pones azúcar al café con tu mano izquierda o con tu mano derecha? Y el otro hombre pensó por un momento y luego le respondió, bueno, yo lo hago con mi mano derecha. Pues bien, dijo el otro, esa es tu particularidad, ¿ves? La mayoría de la gente utiliza una cuchara. Así es que nosotros, amigo oyente, todos tenemos nuestras particularidades. Quizá no utilicemos nuestra mano para ponerle azúcar al café, pero tenemos particularidades. Tenemos un terroncito aquí y otro allá y más allá. Pero él no era así. Él era un ser humano perfecto, él era hermoso, él era un racimo de flores de aleña, y ese es el cuadro de él como aquel a quien Juan podía mirar y decir con tanto entusiasmo y con tal expresión, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquel que, si usted le escucha, su alma vivirá. Probad y ved cuán bueno es el Señor». Y él fue también un sacrificio, como el apóstol Pablo dice allá en su carta a los Efesios, «Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante». Él fue ese holocausto que se elevó hasta el cielo mismo. Y esto nos habla de algo que, como veremos más adelante, Dios quedó satisfecho con lo que Jesús hizo por usted. Él estuvo satisfecho con Jesús y dijo, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento». Él nunca dijo eso acerca de mí, y pienso que Él tampoco dijo eso acerca de usted, amigo oyente. Pero Él, nuestro Padre celestial, estuvo o quedó satisfecho con Jesucristo. Y amigo oyente, ¿está usted satisfecho con Él hoy? Cuando vemos toda esa actividad que existe hoy en las diferentes organizaciones, y toda la gama de artimañas psicológicas que son utilizadas hoy, y toda clase de programas que se están preparando y presentando en la actualidad, y tenemos que entrelucir esto, y debemos tener música moderna, y tenemos que hacer esto o aquello desde este punto de vista, amigo oyente, ¿está usted satisfecho, plenamente satisfecho con Jesucristo? No creemos que mucha gente lo esté hoy. Si lo estuvieran, no andarían corriendo de un lado para otro en la faz de la tierra, tratando de encontrar satisfacción. Algunos van a esta conferencia, algunos van a esta otra, y quieren escuchar esto o aquello, algo que sea nuevo en el presente. Y tenemos toda clase de pequeñas organizaciones, y aún los estudios bíblicos de la actualidad. La gente puede meterse en esto tanto que pierden de vista a la persona de Jesucristo. ¡Cuán maravilloso es Él! Él es un racimo de flores de aleña, y qué cuadro el que tenemos de Él. En el Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículo cuarenta, vemos que la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Escuchó usted, amigo oyente? ¡Que tenga vida eterna! ¡Ah, amigo oyente, le ha visto usted ya! ¿Ya le conoce a Él? Luego se nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, amigo creyente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Podemos notar algo más aquí. Vemos que se nos dice que Él es un racimo de flores de aleña. Tenemos en las Escrituras un gran énfasis en la unicidad, o sea, la caridad de único del Señor Jesucristo. Él es el unigénito del Padre, es decir, el único Hijo del Padre. Él es el único buen pastor. Él es la única vid verdadera. Él es la única rosa de Sarón. Él es la única luz del mundo. Él es el único siervo del Padre. Él es el único sacrificio por el pecado. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Pero en Su unidad perfecta, existe una totalidad que es absolutamente inagotable. Debemos agregar, amigo oyente, que Él es un racimo de flores fragantes. En Él existe esa unicidad, o sea, esa caridad de único. Pero en Él está todo. Él es un racimo, este único amado, este único Cristo, el único Hijo del Dios viviente, que es el Hijo del Hombre. No dos racimos, sino uno. Él tiene muchas flores, flores hermosas, y una hermosa fragancia proviene de Él, y la gracia sin número se acumula de una forma armoniosa en el Cordero de Dios. En Él usted encuentra la fe de Abraham, la persuasión de Jacob, la humildad de Moisés, el celo de Elías, la santidad de Job, el amor de Juan. Todo esto se encuentra en forma completa y perfecta en Él. Y usted encuentra en Él la verdad, la justicia, la sabiduría, el amor, la compasión, la amistad, la majestad, el poder, la soberanía, la humildad, la paciencia, la fe, el celo, el valor, la santidad y todas las gracias. Y si hemos dejado algo de lado, debería también ser incluido, porque Él es todo. Él es todo en todo para nosotros en el presente, y Cristo es nuestro en la actualidad. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Esa es la forma en que la esposa va a responder aquí, y eso lo veremos dentro de un instante. Veamos lo que dice nuevamente la esposa en este versículo catorce del capítulo uno de Cantar de los Cantares. «Racimo de flores de aleña, en las viñas de Engadi, es para mí mi amado». Él es el único, Él es el amado, Él es el señalado entre diez mil. Estamos hablando ahora acerca de Cristo, amigo oyente. ¿Qué significa Él para usted en este día? Luego en el versículo quince dice, «He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas». Esto es algo interesante. Él le habla a ella, y le dice lo maravillosa que es, y ella nuevamente le habla a Él y le repite las mismas cosas que Él acaba de decir. «He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella». Eso es lo que Él dice. Y luego ella repite, «He aquí tú eres hermoso, amado mío». Veamos por un momento lo que nos dice la primera parte de este versículo quince. «He aquí que tú eres hermosa, amiga mía». Ya hemos mencionado en la oportunidad anterior que ella fue la que dijo, «No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró». Ella estaba tostada por el sol. ¿Y qué es lo que Él está diciendo? Él dice, «He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella». Amigo oyente, «Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho las cosas con maldad, nos hemos aún revelado apartándonos de sus preceptos y de sus juicios». Esa es la confesión de cada creyente si es hijo de Dios. Y lo que ha ocurrido ahora es que, como Pablo podía decir, «Yo les he dado tu palabra», o como lo dijo el Señor Jesucristo mismo, «Y ellos han guardado tu palabra. Él está intercediendo por usted y por mí hoy». De la misma manera en que Dios no veía ninguna iniquidad en Jacob o perversidad en Israel, y no permitía que Balaam nos criticara, ¡ah, amigo oyente, Dios bajó y obró con estas personas como no merecían! Dios obró contra ellos, pero Él no permite que un profeta pagano hiciera eso porque Él nos vea a nosotros hoy en Cristo. He aquí eres bella. Y el secreto de la belleza es este. Tus ojos son como paloma, ojos castos y constantes. ¿Por qué son así? Bueno, ellos tienen la belleza del Esposo, porque se han posado sobre Él, y toda esa belleza deriva de Él. Usted recuerda lo que leemos allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, y por lo tanto de belleza. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y nosotros debemos fijar nuestros ojos en Él, en el Señor Jesucristo. Él lo dijo muy directamente. «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí». ¿Ha puesto usted, amigo oyente, sus ojos en la persona de Cristo Jesús hoy? A veces nos cansa mucho el escuchar hablar a esos llamados «creyentes dedicados». Ellos son los más perezosos que hay. Hemos tenido la oportunidad de asistir a varias conferencias, hemos visitado a muchos grupos cristianos en el pasado, y se habla mucho acerca de la dedicación. En cierta ocasión un creyente dijo que era interesante notar que, en esos lugares donde siempre estaban hablando acerca de la dedicación y que ellos querían manifestar a Cristo, uno encontraba las peores reuniones. Esta gente siempre está hablando de lo dedicados que son y de que quieren servir al Señor, sin embargo, son bastante perezosos. Amigo oyente, uno no debe hablar de esa manera, uno debe demostrarlo, y usted demuestre, revele su amor hacia el Señor. Esto debe ser manifestado en su vida. «He aquí, tú eres hermoso, amado mío», dice aquí. Ahora el Esposo, para aquellos de nosotros que creemos, está en todas partes. Él es hermoso. Él no es un superestrella. Él es hermoso en los cielos. «He aquí, tú eres hermoso, amado mío». También lo fue cuando estuvo aquí en la tierra, lo fue también cuando se encontraba en el seno de la Virgen. Él era aquello santo, Él era hermoso en los brazos de Sus padres como lo era en los milagros que realizó. Hermoso cuando sufrió el castigo por nosotros, hermoso cuando despreciaba la muerte, hermoso cuando entregó su vida por usted y por mí. Y asimismo, cuando la volvió a recibir. Hermoso en la cruz, y hermoso en el sepulcro. Eso fue lo que dijo San Agustín, ese gran santo de Dios del pasado. «Y el Señor es benigno». Esta palabra es utilizada para describir las maravillosas melodías del santuario. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Él es benigno y Él es hermoso. ¿Por qué tratará la gente de apartarse del Señor Jesucristo? Él es tan maravilloso, tan hermoso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la unidad y afecto que puede existir también con un amigo terrenal que es más cercano o más íntimo que un hermano. David dijo de su amigo Jonatán, «Hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce». Ahora, ¿qué podemos decir nosotros de una persona que es muy superior a Jonatán? ¿Puede usted, amigo oyente, decir que el Señor Jesucristo es benigno? Es dulce el estar con Él, es maravilloso el estar con Él, Él es quien nos puede dar descanso. ¿Está usted satisfecho hoy con el Señor Jesucristo, amigo oyente? Dios sí lo está. También leemos en este versículo, «Nuestro lecho es de flores». En realidad se está refiriendo al reclinatorio que estaba ocupando en el banquete, o puede ser el sillón en el cual se sienta el rey. Opinamos que este es un cuadro del reclinatorio del banquete que siempre estaba cubierto de flores y verdes como para una fiesta de casamiento. Y este es un cuadro maravilloso. Esto también podría hacer referencia al lugar donde se apacientan las ovejas. Ese podría haber sido el lugar donde ellos estaban sentados. Estaban reclinados en ese lugar. También podía ser el palacio en Jerusalén, no lo sabemos. Lo que sabemos es que tenemos aquí un cuadro maravilloso, glorioso. Aquí es donde ella habla con el pastor acerca de sus ovejas. Aquí es donde ella puede tener comunión con él, y existe comunicación. David lo expresó de la siguiente manera allá en el Salmo veintitrés. «En lugares de delicados pastos me hará descansar». Cuando la oveja se acuesta a descansar en esos pastos, significa que ya está llena, ya está satisfecha, ya ha comido lo suficiente. Y él siempre nos hace descansar en pastos delicados. ¡Qué cuadro más hermoso es este, amigo oyente! El poder llegar a ese lugar y descansar, y esa es su invitación. Él dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». ¿Está usted cansado, cargado, amigo oyente? Usted puede descansar hoy en él. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a este mundo, lo recostaron a él en un pesebre, y el último lugar que él ocupó aquí en esta tierra fue en la tumba de José de Arimatea. Amigo oyente, él fue a ese lugar para que usted y yo pudiéramos sentarnos en esos pastos delicados. ¿Quiere usted aceptarle en esta hora? Acuda a él y reciba el verdadero descanso. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Sin embargo, le recordamos leer el capítulo dos de este libro de Cantar de los Cantares que comenzaremos a estudiar en nuestro próximo programa. Nos encontramos, amigo oyente, en el estudio del Cantar de los Cantares, y parecería que nos hemos empantanado un poco. Y para decir verdad, así es, nos hemos empantanado. Pero eso no nos preocupa demasiado porque esta es una sección de la Palabra de Dios que ha sido dejada de lado por muchos. Digamos que son muy pocas las personas que han escuchado sermones basados en el Cantar de los Cantares. Cuando uno presenta un mensaje basado en este libro, siempre puede escuchar a un número de personas que dicen, «Esta es la primera vez en mi vida que he escuchado un sermón basado en este libro». Y esa es la razón por la cual estamos empleando un poco de tiempo en esta sección. Este es un cántico, es un poema, es algo hermoso, y por esa razón es otra forma que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Y su mensaje es un mensaje maravilloso, porque aquí se nos dice que esta muchacha sulamita, una campesina de las montañas de Efraín, y el pastor con el cual ella se encuentra, es el rey Salomón. De esta forma él ganó su amor. Y aquí en este libro tenemos por lo menos cinco cánticos. Ahora, hay algunos que dicen que hay más, pero creemos que cinco son suficientes, en vista de que él escribió mil cinco cánticos. Aquí, pues, tenemos joyas de gran precio. Cada una de estas hermosas descripciones nos muestran escenas de este idilio amoroso maravilloso. Es algo íntimo, es personal, y en realidad en un nivel muy elevado. Ahora, en el capítulo dos, versículo uno, leemos, «Yo soy la rosa de Sarón, y el lirio de los valles». Aquellos que ya han recibido nuestras notas y bosquejos, notarán que allí se dice que la esposa habla de sí misma. Ahora ella no se está jactando sino simplemente comparándose a sí misma con las flores humildes de esa tierra. Bueno, eso está bien. Y la nueva Biblia de Schofield indica que es ella la que está hablando aquí. Pero permítanos aclarar que lo que aquí tenemos no es su voz, sino que es más bien la voz del Esposo, y en realidad tenemos aquí un cuadro del Señor Jesucristo, aun cuando ella pueda ser la que está hablando. Ella está hablando simplemente de una belleza reflejada que, en realidad, se aplica a Él y solamente a Él. Él dice en el versículo uno, «Yo soy la rosa de Sarón, y el lirio de los valles». Aquí tenemos al Señor Jesucristo haciendo esta declaración, y es algo que, francamente hablando, uno no puede encontrar entre los hijos de los hombres en el presente. Él dice, por ejemplo, «Soy manso y humilde». Bueno, si usted pone eso en mis labios, o en sus labios, o en los labios del ángel Gabriel, esto ya no sería humildad. Esto sería en realidad orgullo. Pero es humildad cuando sale de los labios del Señor Jesucristo mismo, porque Él descendió a este mundo para poder llegar a ser manso y humilde. Él descendió de la gloria del cielo, y cualquier cosa debajo de eso es humildad de su parte. Y usted recuerda que Él dijo, «Yo soy el buen pastor», o sea, «Yo soy el verdadero pastor». Y eso nos habla de vida, verdad y gracia. Y ahora, Él nos dice aquí, «Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles». Y nosotros creemos que estas no son las palabras de la esposa, sino que son sus palabras, o sea, las del esposo. Creemos que los traductores han tratado de hacer bien claro, de dejar bien en claro, que es el Rey el que está hablando. Es el Señor Jesucristo. Uno puede encontrar esto en las traducciones al francés, al italiano y al portugués. Esto nos habla de la voz de Cristo, y muchos de los patriarcas de la iglesia han aplicado esto al Señor Jesucristo. Y queremos que usted considere con nosotros esta descripción. «Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles». Estas son dos flores muy interesantes, y quisiéramos observarlas por algunos instantes. Suponemos que entre todas las flores, la rosa siempre ha ocupado en cualquier lugar en el mundo, y especialmente en el este, siempre ha ocupado el primer lugar de la lista de todas las flores. Y la rosa de Sarón es una flor de una belleza incomparable. El valle de Sarón es un valle costero que se encuentra entre Jope y Gaza. Esa es una zona que uno puede recorrer ya sea en verano o en invierno, y siempre la puede encontrar interesante. Ese es un valle en el cual en la actualidad uno puede contemplar muchas variedades de flores. También en esa zona crecen muchos árboles cítricos, y como usted probablemente ya se ha enterado, los cítricos más finos y de mejor calidad del mundo crecen en Israel. Pues bien, ese es el valle donde usted encuentra la mayoría de estos frutos. Allí crecen en gran profusión las rosas. Es esta flor tan hermosa que nos habla del Señor. Esto es algo que opinamos es muy interesante. La rosa, aun así, todavía tiene espinas. Hay aquellos jardineros que han desarrollado una clase que no tiene espinas, pero aun así, es cosa tan hermosa. La rosa nos hace recordar que esta tierra produce cardos y espinas. Pensamos que, originalmente la rosa no tenía espinas. No creemos que esa haya sido la intención. Esto es algo maravilloso que tenemos aquí, y ha sido expresado por un autor del pasado de la siguiente forma. Escuche usted. Si el rey fuera colocado sobre las flores, tendría que ser la rosa la que reinara sobre ellas, siendo el ornamento de la tierra, el esplendor de las plantas, el ojo de las flores, la belleza del campo. Pues bien, aquí tenemos algo que opinamos es muy interesante. El Señor Jesucristo dijo, Yo soy el pan de vida. Eso, que es muy necesario. El pan es lo principal para la vida. Lo necesitamos para alimentarnos, para poder seguir andando. Esa es la necesidad. Es una de las necesidades de la vida. Y Él es esa comida para el pecador que perece. Hay muchos miles que han levantado por fe una mano agonizante, una mano muy débil, y han tomado el pan, y han comido, y han vivido. Y también, Él es la vid verdadera. Y como la vid verdadera, Él nos da ese glorioso, maravilloso gozo del Señor. Las Escrituras nos dicen, Dad la sidra al desfallecido, y el vino a los de amargado ánimo. Cristo no le da a usted las bebidas alcohólicas, amigo oyente. Él le da a usted el gozo verdadero en el Señor. Ahora notemos algo que es diferente aquí en este primer versículo. Yo soy la rosa de Sarón. Él no está presentándose a sí mismo aquí como una necesidad, sino como un objeto de admiración pura, y algo delicioso para los hijos de los hombres. El Señor Jesucristo es alguien a quien podemos contemplar. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. El Señor Jesucristo le dijo en cierta ocasión a los suyos, Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Considerad los lirios. Bueno, yo creo que Él nos puede decir a usted y a mí hoy, Considerad la rosa de Sarón. Y Él es esa rosa. Considérele, amigo oyente. Y esa es la invitación que usted encuentra en las Escrituras. Usted recordará que el escritor de la Epístola a los Hebreos tiene eso que decir, y queremos que usted lo lea junto con nosotros. En el capítulo tres de la Epístola a los Hebreos, versículo uno, dice así, Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considere los lirios del campo, considere al Señor Jesucristo. ¡Qué cuadro más hermoso, más maravilloso el que tenemos aquí! Aquí nosotros tenemos verdes pastos en los cuales Él nos hace sentar. En delicados pastos me hará yacer, dice el salmista. Pero Él también tiene un hermoso ramillete de rosas para usted. ¡Rosas rojas! Él derramó Su sangre para que usted y yo, amigo oyente, tuviéramos vida. Ahora no sólo eso, sino que Él dice, y el lirio de los valles. No sabemos en realidad a cuál valle se está haciendo referencia aquí. El valle de Esdraelón también tiene hermosas flores, y si usted puede recorrer la zona costera de esa parte que se encuentra al sur de Jope, puede ver que allí también hay hermosas flores. Y también se puede apreciar en el valle del Jordán muchas flores. Alrededor del mar de Galilea también se puede contemplar muchas de ellas. ¡Y qué del lirio de los valles! Bueno, aquí nuevamente se nos presenta esta cuestión de qué es lo que realmente se quiere decir con esta expresión de «el lirio de los valles». Puede ser una referencia a la planta iris. Esta planta crece en una forma silvestre en esa zona. Uno puede ver grandes cantidades de ellas. Y pensamos que lo que aquí se menciona es esta planta tan sencilla, tan humilde. Y también como contraste, tenemos a la orgullosa rosa. Así es que tenemos aquí a la rosa de Sarón, y también tenemos al lirio de los valles. ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí en realidad del Señor Jesucristo! Ahora, en el versículo dos de este capítulo dos de Cantar de los Cantares, se nos dice algo más, escuche usted. «Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas». Ahora cerca de estos lirios se encuentran las espinas. La belleza del lirio ha sido pasada a la iglesia. Bonar lo expresó de la siguiente manera. Cerca de los lirios crecieron varios espinos del desierto, pero sobre ellos se elevó el lirio, mostrando sus hojas frescas y verdes como contraste a la exclusiva virtud de estas plantas espinosas. Y aquí leemos, «Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas». Es decir que, aquí se menciona a estas doncellas, que es una referencia, según nuestra opinión, a las hijas de Jerusalén, y esa es la forma en que se destaca la esposa. Él es el lirio de los valles, es puro, él es hermoso, por tanto, su esposa y su hermana es también un lirio porque ella refleja la imagen de su belleza y la hace reflejar a los hombres. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia hoy, tiene que revelar en este mundo lleno de espinos y cardos algo de la belleza que existe aquí. ¡Cuán glorioso es el cuadro que podemos contemplar! Seguimos ahora adelante porque aquí tenemos algo mencionado que es en realidad maravilloso. Leamos el versículo tres. «Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar». Aquí tenemos al manzano entre los árboles del monte, y este es un cuadro de Cristo. Como el manzano, Él daba una buena sombra. Usted quizás se está preguntando de qué clase de árbol se está hablando aquí porque, en realidad, las manzanas, según las conocemos nosotros, no crecen en esa tierra. Usted las puede plantar, pero el resultado es como cualquiera otra de esas plantas plantadas en un clima cálido. Esas no resultan buenas manzanas. Uno tiene que estar en una zona fría para poder conseguir buenas manzanas. Como la zona sur de Argentina, la zona de Río Negro, por ejemplo. Esas manzanas son deliciosas. ¿Pero de qué está hablando aquí? Bueno, en realidad, se está hablando de la sidra, o sea, la toronja. Se está refiriendo aquí a las naranjas, porque estos árboles dan una sombra muy buena. Son árboles muy bellos, y cuando florecen, producen un aroma delicioso en la primavera, y después de todo las flores del naranjo se usan en los casamientos, ¿verdad? ¡Qué cuadro es el que tenemos aquí, la esposa y el esposo! Ahora, ¿qué es lo que él hace? Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. ¡Qué cuadro más maravilloso que tenemos de él expresado en estos versículos! Bueno, la naranja es un fruto amarillento, y personalmente pensamos que es algo hermoso. Y estos frutos cítricos crecen en abundancia en el valle de Sarón. Uno puede contemplar la gran cantidad que crece en esa zona en particular. Y desde allí es donde provienen estas manzanas de Israel, hermosas naranjas, manzanas cítricas, si se me permite la expresión. Se dice que son los productos cítricos de mejor calidad en todo el mundo, y siempre han crecido en esa forma. Esa clase de planta ha sido transplantada a otras zonas donde no crecía en forma natural. Pero en Palestina es una clase de planta que crece naturalmente. Luego, leemos en la segunda parte del versículo tres, «Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar». Usted puede darse cuenta, amigo oyente, lo que hace este árbol. Es un árbol que da una sombra y su fruto es dulce. La madera que sale de este árbol sabemos que no sirve para ninguna otra cosa. Pero por cierto que es un árbol maravilloso en relación a otras cosas, y de eso es exactamente de lo que se habla aquí en relación al Señor. ¿Puede usted, amigo oyente, pensar en eso? La próxima vez que usted contemple un naranjo, piensa en el Señor Jesucristo. Él es ese manzano que se menciona aquí, el acitrón. Esto nos habla de que Él no sólo nos da la sombra, sino que Él también es la roca poderosa en esta tierra cansada. Pero Él también tiene la dulce fragancia del árbol en flor, y luego, la dulzura de la fruta. Le provee a usted de la vitamina C. Es algo bueno para usted. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente, del Señor Jesucristo! Bueno, sigamos adelante. Creemos que vamos a poder avanzar más rápido ahora. En el versículo cuatro de este capítulo dos, de cantar de los cantares leemos, «Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor». Me llevó a la casa del banquete. Usted recuerda que el Señor Jesucristo contó esa parábola. Él dijo que aquellos que habían sido invitados a la fiesta del banquete no se hicieron presentes. Por tanto, Él envió invitaciones a las gentes que se encontraban en las plazas de la ciudad. Y Él puede llevarle a usted a la casa del banquete, llevarle a usted donde gran cantidad de comida ha sido preparada. ¡Una comida maravillosa! Todo eso se encuentra en su mesa, todo aquello que puede satisfacer al corazón humano se encuentra en la persona de Jesucristo. Y hoy encontramos a muchos creyentes yendo de un lado para otro, comiendo nada más que sobras. Son iguales al hijo pródigo, y a veces hasta comen con los cerdos. ¿Por qué, amigo oyente, tenemos que conformarnos con esta comida sintética? Hay muchas personas que opinan que si usted pasa a través de la psicología puede encontrar la respuesta, o si hace algo parecido, otros opinan que usted resolverá todos los problemas. Pero, amigo oyente, usted no puede resolver todos los problemas de esa manera. Él ha preparado una casa de banquete, y usted puede obtener allí toda la comida que contenga las vitaminas que usted necesita hoy. ¡Ah, amigo oyente, el estar satisfecho con el Señor Jesucristo y el regocijarnos en Él! Antes me gustaba ir a los banquetes, pero estos ya no me atraen tanto ahora, a no ser que sea un banquete preparado por el Señor mismo. Y aquí, en este libro, usted puede pensar en el banquete que estamos teniendo, comiendo de lo que Él nos da. Él es el pan de vida, pero Él también es una dulce fragancia. Él es también la sombra acogedora, y también es una flor. ¡Qué cuadro para que nosotros disfrutemos de Él! Simplemente, el poder contemplarle a Él. Opinamos que cuando lleguemos al cielo, vamos a pasar probablemente el primer millón de años inclinándonos ante Él. Nos tomará mucho, mucho tiempo para llegar a conocerle y familiarizarnos con Él. El apóstol Pablo dice, para poder conocerle, y esa era la ambición de su vida. Ahora, el ser salvo por medio de la gracia no quiere decir por tanto que usted se va a sentar en un rincón. Amigo oyente, usted va a estar más ocupado de lo que ha estado antes. El apóstol Pablo dice, yo estaba dispuesto a ir a Damasco bajo la ley para liberarnos de todos estos cristianos, pero cuando me encontré con el Señor Jesucristo, yo estaba dispuesto a ir al fin del mundo para llevar su mensaje. ¿Cree usted, amigo oyente, que no tiene que trabajar si usted es un hijo de Dios salvado por su gracia? Bueno, amigo oyente, esto le da a usted un entusiasmo, un ánimo y un gozo que usted nunca ha tenido antes. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Dice aquí este versículo cuatro. Y usted está invitado a ir a ese banquete. Él ya ha enviado su invitación. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo cinco de este capítulo dos, de cantar de los cantares. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. ¡Cuán gloriosa la satisfacción que uno puede encontrar en la persona de Jesucristo! Ahora en la primera parte del versículo seis leemos, «Su izquierda esté debajo de mi cabeza». Él es capaz de salvarnos hasta lo sumo. Y la segunda parte de este versículo seis dice, «Y su derecha me abrace». Él puede llevarle a usted al lugar del servicio, no sólo para evitar que sea tentado. Él es capaz de hacer eso. Pero Él tiene sus manos ocupadas hoy, tratando de protegernos a usted y a mí aquí en esta tierra, y no simplemente tratando. Él es capaz de hacer eso. Ahora la esposa dice aquí en el versículo siete, de este capítulo dos, «Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera». ¿Qué es, amigo oyente, lo que puede despertarle a él? ¿Qué es lo que puede sacudirle en su comunión con usted? «¡El pecado en mi vida, el capricho, mi malignidad!» Y más adelante en este capítulo vamos a ver algo sobre esto, pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo estudio para hacerlo. Pero no le despierte hoy, amigo oyente. Ayúdele no sólo para estar satisfecho con él, sino para que él quede satisfecho con nosotros hoy. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Pero antes, la recordamos leer el resto del capítulo dos de este maravilloso libro de Cantar de los Cantares de Salomón. De esa forma estará usted bien preparado para nuestro próximo programa y podrá sacar de este estudio el mayor provecho posible.